En directo, ahora te pregunto también por Brian, canterano de pro, porque ya está ahí la carátula de los compañeros de Sevilla Fútbol Club Televisión. Vamos a conectar en directo. Hemos empezado en la radio, en Sevilla Fútbol Club Radio, a las 11 y media de la mañana. Ahora nos vamos en directo. Saludamos a los telespectadores de Sevilla Fútbol Club Televisión, donde vamos a vivir esta final, una más del Sevilla Atlético, 27ª jornada. Sevilla Atlético-Cartagena-B, una mañana soleada. Recuerden que hay que cambiar la hora y un partidazo que hay que ganar. Sí o sí, Sevilla Atlético-Cartagena-Bet, pendiente también de otro resultado, pero sobre todo, ganar y ganar. Venimos de un empate bueno, de tres victorias, de 10, de 12, y esperamos en esa alfombra, como decía el querido Juan Ramón Morales ya en la radio, auténtico tapiz del Jesús Navas, poder conseguir los tres puntos. Está Eduardo Castro al frente de la técnica, está también Igor aquí, compañero de Sevilla Fútbol Club Televisión, pendiente de todos, todos los compañeros. Un servidor coordinando todo, Lorenzo Chacón. Y ahora saludamos, ya lo hemos hecho en la radio, para la televisión, a Juan Ramón Morales, que nos va a llevar el partido. Juan Ramón, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Lorenzo. Desde las once y media estábamos con la previa en Sevilla Fútbol Club Radio. Buenos días a los telespectadores, los que nos van a seguir en Sevilla Fútbol Club Televisión o los distintos canales del Sevilla Fútbol Club. Mañana preciosa, más que primaveral, veraniega. Y eso que sería una horita menos ahora mismo, pero ya hemos cambiado la hora, ya vamos a tener más luz del día. Pero lo que tiene que verse hoy bien aquí en el Estadio Jesús Navas son los goles del Sevilla Atlético, que es lo importante. Una auténtica final ante el filial del Cartagena, que le podemos meter en un lío. Aprovechamos para saludar también a los aficionados del Cartagena, que nos van a seguir, en este caso, desde Cartagena. Y van a estar ahí pendientes de su filial, que es un equipo con jugadores interesantes, que estaban ahí en mitad de la tabla, ni asomaba la cabeza, ni la escondía. Pero se puede meter en un lío si el Sevilla Atlético hace bien las cosas, que es el objetivo, volver a ganar, sumar la quinta jornada consecutiva sin perder. Mira, saltan los equipos al terreno de juego. Suena el himno del Sevilla Fútbol Club. En directo tu radio, tu televisión, los distintos canales. Otro de los nuestros, que va a debutar con el 35 en la espalda, Sergio Martínez. Con las bajas en la parte izquierda de Pablo Pérez y Hormigo por sanción, el capitán del División de Honor. De nuestro primer equipo juvenil va a estar en el lateral izquierdo, como la titularidad de Leo hoy también, como central zurdo. También los fieles, los sevillistas, en la grada del Estadio Jesús Navas. Muchos también en el Sol. Porque hoy hay que estar con nuestro filial. Hoy tenemos que ganar todos. Es una auténtica final porque hay duelos directísimos a partir de las 12. Y lo vamos a contar aquí, también en directo, en este partidazo, en este duelo de filiales Sevilla Atlético-Cartagena. B, porque Lorenzo, parece que nos hemos puesto de acuerdo todo el mundo para que coincidamos a las 12 de la mañana. Aquí lo vamos a contar, pero como si fuera una mañana de transistores, porque vaya la jornada que tenemos. La última jornada, la última, horario casi unificado. Porque estaremos pendientes también de lo que hay en juego. Ese mancharreal Cádiz-Mirandilla, ese Vélez-Ejido, el Antequera, que visita al Juventud Torremolinos. Si el Sevilla Atlético consigue la victoria, meten el lío al Cartagena B también. Pero si hoy hace bien las cosas, el equipo de Antonio Hidalgo puede romper la mesa del golpe y asomar incluso la cabeza. Estamos a tres del puesto de promoción, a cuatro de la salvación, con este partido quedan ocho batallas, 24 puntos, y tenemos que jugar con la mayoría de los que están ahí abajo, con el Juventud Torremolinos, con el Utrera, con el Vélez, con el Atlético Mancharreal. Es decir, que dependemos de nosotros, es la realidad. Aunque estemos ahora casi asomando la cabeza y estemos en la zona roja, pero tenemos que seguir con la misma dinámica. Hay bajas, como hemos dicho, en la parte izquierda, tanto Hormigo como Pablo Pérez ya tenían que caer los apercibidos. Había hasta once la semana pasada. En el equipo titular tenemos ahora a seis jugadores apercibidos, que son Alberto Flores, Carlos Álvarez, Manu Bueno, Isaac, Valentino y Xavi Sintes. Si uno de ellos ve amarilla no estarían el domingo de Ramos, que jugamos la semana que viene a las 12, ante el Mar Menor Fútbol Club. El Cartagena B llega a la misma situación que Elegido, que fue nuestro último rival en casa, después de ganar en el campo del Mar Menor y empatar con el Recre. Y fíjate cómo dejamos a Elegido. Hoy hay que volver a repetir. Ahora iré con las alineaciones para los telespectadores. Alberto Flores en la portería de Naranja. Buen ambiente en la grada principal del Estadio Jesús Navas. Algunos también sentados en lo que sería la grada de Gol Norte detrás de la portería de Saldaña. Guardameta que llegó en el mercado de invierno al Cartagena B del Real Avilés. Allí tenemos a Pablo Ortiz, cedido, el delantero del Sevilla C. Desde aquí le mandamos un abrazo. Va a arrancar el partido. Ahora iré de nuevo con la fecha técnica. Sacará de centro el Sevilla Atlético. Arranca el partidazo que te contamos. Ya en el 91.6 de la FM. También en Sevilla Fútbol Club Televisión y en los distintos canales. Pelota arriba de Valentino. Llega con la cabeza Antonio Sánchez. El balón para Capi. Uri, el capitán, ahí pegado. En este caso a Capi. La presión ya del Sevilla Atlético se marcha afuera. Capi que está en racha en casa. Está de goleador. Y ojalá que siga con la misma dinámica. Las novedades ya lo hemos dicho. Leo de central zurdo por hormigo. Sergio ahí debutando. De lateral izquierdo por Pablo Pérez. Y Manu bueno en este caso por Joao Daniel. Que será baja las próximas semanas con un golpe en el entrenamiento. Lo perderemos para las próximas semanas. Como Irra Domínguez. Los dos fichajes de invierno. Mala suerte. Pero esto es un equipo. Están más unidos que nunca para sacar adelante esta situación. Tiene la pelota. Xavi Sintes. Como agarró la camiseta en el centro de la defensa. Sin ser su posición. Juega con Leo. Su pareja de baile hoy. Xavi Sintes con el Capi con Valentino. Bien el control con la derecha y jugó con la izquierda con Lulo. El balón para Carlos Álvarez. La deja correr. Tenía Jack allá pegadito a él. El balón para Johansson. Juega con Lulo. La deja correr. El balón para Manu. Bueno que bien aparece por dentro Capi. La tiene el Sevilla Atlético. Abra la derecha con Johansson. Ahí tiene su brea numérica. Johansson con Valentino. Puede llegar por la derecha el Sevilla Atlético. El centro al área Manu. Bueno. Llegó Saldáñez. Se le escapó y gol. Y gol. Y gol. Y gol. Y gol. No. Ha pitado ahora falta. Dice que no. Para mí no la tenía cogida. Ahora ha pitado falta. Señaló el centro del campo. Y dice que la tenía cogida. Lorenzo todo tuyo. Yo creo que no la tenía cogida. Que se le había escapado al portero. Que ha dado gol. Y al segundo ha dicho ahora no. Ha reaccionado. Dice que no. Que mejor la falta. Él directamente señaló el centro del campo. Vamos a ver. Yo creo que no la tenía cogida. Bien el portero. Si la tiene cogida. Como tú dices. Con las dos manos. Sería falta. Pero ahora veremos la repetición. Porque es que la pelota estaba tonta. Tonta como yo digo ahí. Para que ha llegado Capi. Con la cabeza y la metió para adentro. La presión del Sevilla Atlético. Que quiere ir ya. A por ese primer golito. Y pita falta de Valentino. El Canario. La tenía cogida. Parecía que sí. Parecía en vivo y en directo que no. Pero que el colegiado. El gesto. Es de que dio gol. Ha dado gol. Ha dado gol. Y ahí no creo que haya picanillo. Lo que pasa es que después. Creo que se ha dado cuenta. Y ha dicho. No. No. No he señalado que lo que pitaba es falta. Directamente que el balón iba al centro del campo. Por eso las dudas. Y en vivo y en directo parecía que se le había escapado. Pero bueno. Lo importante es cómo ha salido el Sevilla Atlético. A buscar la portería de Saldaña. Dos y medio. Empate a cero. Tiene la pelota Manu. Bueno. Ahora se equivoca en la entrega. Va a intentar llegar Lulo. Y dice que sigue al juego. Carlos Álvarez. Buena la pelota. Isaac va a llegar por la derecha. Le sigue en la carrera Antonio Sánchez. Bien. Amagó. Con el cambio de ritmo. Otra bicicleta. No se le sale la cadena. Y juega atrás. Con Ryan Johansson. Este con Manu. Bueno. Cambia el juego por completo. Y busca el 35. Ahí está. Sergio Martínez. Atrás con Leo. La tiene el Sevilla Atlético. Toca y toca. No huele a la pelota. Qué bueno. El cambio de juego de Leo. De izquierda a derecha. Como la pincha el lusenburgués. Ryan Johansson. Amaga con el regate. La pisa. Busca el túnel. Le sale con fortuna. Se la lleva Johansson. Bueno. El cambio de ritmo. Se mete hasta adentro. El pase de la muerte. No llegó Isaac. Se marcha. Fuera. Tres de partido. Ha salido fuerte el Sevilla Atlético. Empata cero. Y dentro de lo fuerte que ha salido. Y en estos tres minutos. Y en los últimos partidos. Johansson parece otro futbolista. Está interviniendo mucho. Hay que apretarle. El otro día ya lo veíamos. Hay por la derecha. Y es un filón por ahí. Hay que apretarle Lorenzo. Es un fichaje. Que vino del Bayern Múnich. Que costó también. Una cantidad económica. Pero ahora estamos viendo el mejor Johansson. Desde que llegó. Sí, por supuesto. Y el equipo anda bien. La tiene Carlos Álvarez con el exterior. Con Johansson. Atrás con Leo. Toca y toca el Sevilla Atlético. Que juega con Alberto Flores. En la portería. Línea de cuatro para Valentino. Como capitán. En el lateral derecho. En el izquierdo. Sergio Martínez. Y centro de defensa para Xavi Sintes. Y Leo por delante. Lulo con Manu Bueno. Capi Johansson. Más por dentro. Carlos Álvarez. Un verso suelto. Y arriba Isaac. La tiene Carlos Álvarez. La controla. Se marcha. No puede. Luis Castillo. Jugador con experiencia. 25 añitos. Que llegó del alco llano. Tiene el balón Johansson. Ofreciéndose. Apareciendo. Carlos Álvarez. Bueno, el balón a Johansson. Se va a meter hasta adentro. Johansson. Johansson. Gol. Y 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 gol. Del Sevilla Atlético. Gol. Golpea ya el filial. Se merecía el gol. Y en el 4 se adelanta el equipo de Antonio Hidalgo. Cogió la batuta. Dirigió la orquesta. El balón en profundidad. De Carlos Álvarez. El 10. El 10. Y Johansson se puso delante del portero. En el 1 contra 1. Por abajo batió a Saldaña. Marca el filial. Marca el Sevilla Atlético. Apareció el rubio. El lusenburgués. Ryan Johansson. Sevilla Atlético 1. Cartagena B0. Johansson. El maestro apareció en la media punta. Pase medido. Cuadriculado. Descuadra y cartabón de Carlos Álvarez. Y Johansson que lo decíamos un minuto antes. Que está que se sale últimamente. Ha entrado por la posición de interior derecho. No se ha puesto nervioso. Se ha metido. Y ha batió por bajo. Y adelanta al Sevilla. Bien se le pone. Ya pudo haber hecho el primer gol. Que fue anulado justamente. Después otra ocasión. Y qué bien ha salido el Sevilla. Y qué bien que hombres como Johansson en este caso. estén en la forma que están. Juan Ramón. Porque ayudan muchísimo al equipo. Por supuesto. Cuando tiene donde elegir a Antonio Hidalgo. Tiene a jugadores más habituales. Que no lo hemos tenido durante la semana. El equipo es otro. Y sobre todo porque anda en un buen momento. Lorenzo. Son cuatro jornadas sin perder. 10 de 12 puntos. Sabe el equipo en la situación que está. Se han unido más que nunca. Y sabe que no se puede fallar. Y sobre todo hoy. Que es una auténtica final. Y ha salido a por todas el Sevilla Atlético. El partido va a ser largo. Y enfrente hay un buen equipo. Sobre todo del centro del campo. En adelante tiene jugadores de mucha calidad. Como Teddy por ejemplo. Que llegó del Atlético Madrid B. El inglés. Que suma cinco goles. Arriba de Santis. El venezolano. El delantero. Que lleva siete tantos. Luis Castillo. Que llegó del Alcoyano. Con cuatro goles. Y que tiene calidad. Un futbolista que del Alcoyano ha dicho. Pues vamos al filial del Cartagena. Y ahí estamos siempre cerquita de un primer equipo que está en fútbol profesional. Pero son jugadores ya con edad que no son para estar. Y sobre todo con la calidad que tiene en un filial. Pero que hay calidad en el Cartagena. Ve que está haciendo una magnífica temporada. Y ellos andan en un momento dulce. Lorenzo. Porque fíjate. Tiene el primer equipo en segunda división. Y su filial. Como me decían a mí. Dices que estamos yendo a campo donde el Cartagena. El primer equipo iba hace poco. Y ahora fíjate. El Sevilla ha salido. Siete minutos. Y ahora mismo acabo de ver a Alberto Flor por primera vez. No parando. Sino una sesión atrás. Es verdad que es 90 minutos así. Pero que ha salido el Sevilla como una moto. Está con el aire a favor. Está el equipo. Haciendo las cosas bien. Y afortunadamente últimamente marcando pronto. Así es. En casa sobre todo. Ahí Sac la pierde. Cuidado. Que tiene la pelota de Santi. Bien. Sergio pegadito. Y recuperando la pelota. Recordamos que hay seis jugadores apercibidos en el Sevilla Atlético. En todas las líneas la tiene Capi. Buscó el regate. La pierde. El balón para Luis Castillo. En banda derecha. Mucha movilidad. En eso futbolista Teddy. Diego. Iglesias. Y Luis Castillo. La tiene Manu Bueno. Sale bien. La controla Capi. Juega con Lulo. La deja correr. Bueno con el exterior a Carlos Álvarez. ¡Qué lástima! No llega pero metió el pie. Con la cabeza Antonio Sánchez. Llega Lulo. Se queda cortito. Cuidado que se la lleva. La pelota. Diego Iglesias. Otro futbolista que llegó en el mercado de invierno. De Lucas Murcia. Hay que ser contundente atrás. Va a intentar llegar Manu Bueno. Falta, falta, falta. Falta sobre Manu Bueno de Diego Iglesias. Aplausos de los aficionados. Y está muy cerca del Sevilla Atlético. Lorenzo. Son detalles. Son detalles en este caso un aficionado que nos dice que, fíjate, que nos está escuchando por la radio en su móvil. Ahí está en su móvil sin casco ni nada. Pegadito a la oreja. O lo saludamos desde aquí. Le damos la gracia. Sí, ahí está escuchando. Cuidado, cuidado con la pérdida de Santis. Que le va a pegar. Toca en la espalda de Leo. Intenta crecer con el balón. Y jugando nuestro campo, el filial del Cartagena. Saque de esquina. Te decía que desde que ha llegado y lleva ni una semana, está siguiendo muy de cerca también para conocer más en profundidad a los futbolistas. Al Sevilla Atlético, Mendy Libar. Incluso ayer estuvo viendo el entrenamiento. Vio toda la sesión de trabajo. Y ha tenido que usar en algún entrenamiento con todos los internacionales y lesionados a muchísimos jugadores. Claro, esta semana. Pero que es bueno. Es bueno también que lo sepan. Con las ganas que ha llegado Mendy Libar. Centro al segundo palo. Y quiere despejar esa pelota. Se durmió Leo. La línea de gol entre Isaac y Xavi Sintes. Ahí Leo. No le habló nadie. Le ganó la espalda. Uri, el capitán. Y en el 9 la ha tenido. El remate de Uri en el segundo palo. Y entre Isaac y Xavi Sintes en la línea de gol. Salvaron a su equipo. Ha sido Xavi Sintes que es como si hubiera marcado un gol. Porque era gol. Sí. Y lo ha evitado. Hay que tener cuidado con eso. Y ahora es un equipo que le gusta. Con balón es peligroso. En el filial del Cartagena. Por eso hay que estar serios atrás. Contundente. Va a intentar salir el Sevilla Atlético. Ahí Capi llega esa pelota. Pero llegó al balón. Diego Iglesias la tiene de Pedro. El lateral zurdo. Juega. En este caso. Con de Santis. Toca y toca. El filial del Cartagena. En su propio campo. La presión de Isaac. El goleador del equipo. Otro de los apercibidos. Próximo partido. Domingo de Ramos. En este caso. En tierras murcianas. Sante el mar menor. Está peleando por meterse en el playoff. La deja con el tacón de Santis. Intenta llegar a Capi. El que llega es. Diego Iglesias. Jugador zurdito. Que le gusta tener la pelota. Siempre pegadita a la bota. Sale a la presión Valentino. Obliga a jugar atrás. Con Yaka. Futbolista que. Sin equipo. Volvió. Al filial del Cartagena. El de Costa de Marfil. Tiene el balón Uri. Con el centro. Bien Capi. En tareas defensivas. Y Farru. Que fue titular con el primer equipo. Ante el Lugo el viernes. Ahí se ha quedado al final. Fuera de la convocatoria. Si está en el banquillo. Carlos. Que también estuvo en el banquillo. Como Yaka. Varios estuvieron el otro día. Con el primer equipo. El Cartagena. Bien. Carlos Álvarez. Ahí pegadito a Yaka. Que. No golpeó bien el balón. Y saque de banda para el Sevilla Atlético. Once de partido. En el estadio Jesús Navas. Desde el cuatro. Gana. El filial del Sevilla. Gana el equipo de Antonio Hidalgo. Que está dando indicaciones con el tanto de Johansson. Ahí Lulo. Que siga el juego. Pedían empujoncito. El balón de Capi. De primera. Y saca. Cogió rosca el golpeo. Imposible para Isaac. Se marcha la pelota. Fuera. Lorenzo. Cuéntanos un poquito. Que está pasando en los otros campos. Porque esto parece que es la penúltima jornada. Que el gol. De todos los de las doce que nos interesan. El único gol afortunadamente. Ha sido el de Johansson. Y todo 0-0. En el minuto once. Lutrera San Roque de Lepe. Lucan. Alédico Saluqueño. La mancha real. Cadi Mirandilla. El juventud. Que termine ya la jornada. Le decimos a los árbitros que piten el final ya en todos los partidos. Pues sí. Nos vendría incluido el nuestro. Efectivamente. Cuidado. Cuidado con la salida. Ahora rápida por la derecha de Santis. Arriba con mucha movilidad. Todos los hombres que tiene. Pepe Aguilar. Un clásico en el banquillo ya del filial del Cartagena. Desde la 20-21. Incluso tocó algunos partidos el primer equipo. Con la destitución. De un entrenador. Y ahí está. Que fue futbolista también. Pepe Aguilar. Tiene el balón. Yaca. Juega a la derecha con Uri. Se frena. Juega con Diego. Y se ha cuidado que le ha ganado a Capil. La espalda no la agarre. Que pisa al área. Se intenta marchar. No hay nada. Y amarilla por tirarse. El árbitro dijo que no había nada. Pero Uri ahí le portaría amarilla. El canario lo tuvo claro. Escobar López. Que tiene una media de 5,74 cartulinas amarillas por partido. Lorenzo dijo. Me has querido engañar. Pues amarilla. Y está bien. Porque parece. Ahora lo veré. Un piscinazo. Y eso hay que castigarlo. Pero ya no se muestra tantas amarillas por tirarse. Sí. Ya hace tiempo que no lo ve. Lo agarra como tú bien dices. Un poquito al principio. Pero lo suelta. Sigue la jugada. Y al final. Efectivamente. Un piscinazo. Le deja el pie un poquito del Sevilla. Pero es que se tira un rato antes. Pero que ya a los árbitros le cuesta más. Mostrar estas amarillas. Sí. Estas amarillas ahora no se muestran tanto. Pero dijo el árbitro. Yo quiero tener controlado el partido. No quiero que me engañen. Y el canario le mostró la amarilla. La primera del partido. Trece y medio. Uno cero. Gana el Sevilla Atlético. En directo. Tu radio. Tu televisión. Y los distintos canales del Sevilla Fútbol Club. La tiene el goleador Johansson. Saque de banda para el Sevilla Atlético. La dejó salir. El Lusenburgués. Va a sacar de banda. Valentino. Tiene el balón mano bueno. Con Xavi Sintes. Con Carlos Álvarez. Qué bien con el exterior. Se la deja Johansson. El balón largo. Demasiado largo. Isaac. Pero va a llegar. Va a llegar el guardameta. Se queda a media salida. Qué bueno el regate con el tacón. Isaac. Le puede pegar. Providencial Antonio Sánchez. Metió la punterita. El central. Porque ya. Sí. Estaba. Preparando la pierna izquierda para el golpeo Lorenzo. Y Providencial Antonio Sánchez. Ahí para el filial del Cartagena. Sí, porque el control fue bueno. Pegó como el regate por detrás. Mira, mira. Carlos Álvarez. Se marcha. Carlos Álvarez. Sigue con la pelota. Vamos, Carlos Álvarez. Falta. Vaya falta. Dios mío. Sigue. Y ahora sí, la pita. Es que ha tardado un mundo en pitarla. Qué buena falta, Lorenzo. Buenísimo. Decía antes que había hecho un control por detrás. Medio de tacón. Pero como tú dices, a Isaac le sacaron el balón con la punterita. Y ahora falta peligrosa. Típica jugada de Carlos. Se va de todos. Y al final. Pues le dan. Y es tarjeta, ¿eh? Sí. Se la muestra Antonio Sánchez. Porque la veo en la mano del árbitro. Se la va a mostrar al dos. Sí. Porque más por protestar. Porque ha protestado. Como que no era falta. Sí, sí, sí. Antonio Sánchez. Tiene el lateral derecho Uri, el capitán amarillo y el central diestro. Antonio Sánchez. Ha sido más por la protesta. Pues esa zona derecha está cargada ya, ¿eh? Y estamos en el 15, primer cuarto de hora. Lorenzo, que esa zona... No es por protestar. Es por la falta, ¿eh? No, sí. Pero que ha seguido. Le ha hecho un gesto con la mano. Sí, pero ya se le iba a sacar. Porque la falta es prometedora y muy bien saca la tarjeta. Pero el árbitro le ha costado la propia vida. No, ha ido tranquilo. La ha sacado... Sí, sí. Pero claro, después los gestitos. Tú sabes que los gestos a los árbitros y sobre todo a este, los aspavientos y esas cosas no le gustan. Es un colegiado que por eso muestra muchas cartulinas. Qué buena falta, Lorenzo. Carlos Álvarez y Johansson. Ahí está casi en el balcón del área. En la corona del área. Coloca Saldaña. El guardameta. Cinco hombres en la barrera. Vamos a llegar al minuto mágico. Al 16. Antonio Puerta siempre en el recuerdo. Que nos dé fuerza en esta falta. Y que sea el segundo del Sevilla Atlético. Qué buena la falta. Está para Johansson y para Carlos Álvarez. Está para que la clave Johansson con el momento que está. Está para que la meta uno de los dos, ¿no, Lorenzo? Sí. Eso es lo importante. Los dos tienen buen golpeo, ¿eh? Y Johansson en un momento dulce. Y de la izquierda de Carlos Álvarez, ¿qué vamos a decir? Carlos es el que ha mimado más la zona, el balón. Uf, qué buena está para el segundo gol. Marca Johansson ahí como el que va a disparar. Le pega a Carlos Álvarez. Está la barrera, la barrera. No superó la barrera. El balón para Leo. Acaba jugada, que es lo importante. No le salió bien el golpeo. Leo terminó con el lanzamiento a puerta. En el 16, sigue valiendo el tanto de ellos. Johansson, Sevilla, Atlético 1, Cartagena B0. Gol de los partidos más importantes. Se adelanta el Ejido en Vélez. Minuto 17. Vélez 0. Club Polideportivo Ejido 1. Todo lo vamos a contar aquí, en esta mañana tan apasionante, porque hay duelos directos. Y lo importante es hacer los deberes. Y de momento lo está haciendo el equipo de Antonio Hidalgo. Cambia el juego por completo. Sergi Monteverde. Se le va la pelota a Uri. Sergi Monteverde, que ya también es un jugador con más experiencia, 24 años. Que nos enfrentamos a él cuando estaba en el filial del Cádiz. Ahora, en el Cartagena B. Tiene la pelota Isaac. No es bueno el último toque. La tiene Diego Iglesias. Viene Manu Bueno. Se la queda Yaka con calidad. El Costa Marfileño. Y el balón para Sergi Monteverde. Antonio Sánchez de nuevo con Sergi Monteverde. Sale con la pelota, como siempre. Controladita con el pie izquierdo. Balón para Antonio Sánchez, que avanza. Juega con Uri. Encuentra entre líneas a Luis Castillo. Sigue con la pelota. Diego Iglesias con el balón. Encuentra a Nacho Pais, que llegó delante, que era el hispano-argentino. Con llegada también desde la segunda línea. Suma dos goles esta temporada. El centro desde la izquierda. Y bien Alberto Flores, seguro. El guardameta del Sevilla Atlético. Balón para el filial. Y la gente enchufada, ¿eh? En la grada también animando, Lorenzo. El equipo se ha hecho fuerte en casa. Enganchado a la afición, que eso es muy, pero que muy importante. Ahí está el golpeo de Alberto Flores arriba. Isaac que cuerpea. Intenta llegar el balón para Capi. Llegó Yaka. Juego peligroso. Dice que no Yaka. Y no quiere protestar el colegiado. Fue al tobillo. Derecho de Capi. Balón para el Sevilla Atlético. Esta tarda a las cinco. Partido interesante también de nuestro Sevilla C. De Juan Díaz Juanito, que también está en la grada siguiendo al Sevilla Atlético. Dentro de un ratito se marchará a Llamonte. Estaremos pendientes en las redes sociales, por supuesto. Esto, que lo contamos siempre, todo lo que pasa con la cantera. Y el División de Honor que volvió a ganar. Esta es la pelea por el título de liga con el Betis y el Almería. Ganó 5-1. Ayer al Club Deportivo Polillas de Ceuta. Con un jastriz de Bacari que se llevó el balón a casa. Collado de penalti y José Antonio. El Almería remontó al final con el Cádiz. El Betis ganó en Marbella. Sigue todo igual. Con una jornada menos. Pero temporadón del División de Honor. Que todavía no ha perdido el único. 28 jornadas y no ha perdido ni un partido. Algo muy complicado en cualquier categoría. El balón para el Sevilla Atlético. La tiene Leo. Juega con Xavi Sintes. Y recordamos también que ya la semana pasada recuperó y es muy importante el técnico Adrián Peral para el centro del campo. Y Nacho Quintana arriba. Que ha estado casi dos meses lesionado Nacho Quintana. Y Adrián Peral pues casi todo el año con las lesiones sin poder jugar. En este caso con el filial del Sevilla. Vamos a llegar al 20 de partido. Directo tu radio, tu televisión y todos los canales del Sevilla Fútbol Club sigue ganando 1-0. La baja Leo. Juega con Capi. La controla. El sombrerito. Se marcha de Yaka. Sigue Capi con la pelota. El balón a Isaac. Puede llegar Antonio Sánchez de nuevo providencial. Y falta, falta de Isaac. Aunque deja ley de la ventaja. Tiene la pelota el guardameta. Saldaña no le presiona a nadie. Vamos a ver Saldaña. Y está el golpeo con la derecha. Vea Nacho Pai solo. Nadie le presionó. Johansson que recupera su posición. La tiene. El 6. Juega con Yaka. Toca ahora. Y el Cartagena ve. Después del gol y esa salida tan fuerte del Sevilla Atlético. Se ha igualado la fuerza del túnel. No hay nada. Bien Sergio Martínez. Aguantó el tipo. El balón para Manu Bueno. Y asegure. Juega atrás con Leo. Y pelota de nuevo para el Sevilla Atlético. Manu Bueno. Tiene el balón. De nuevo con Leo. Aparece Capi por el centro. Vamos a ver Leo. No te compliques. Cambia el juego. Qué buena la pelota. Johansson. La va y pincha con calidad el goleador. Sigue Johansson con la pelota. Asegure. Juega con Xavi Sintes. Es cuando parecía que tenía la opción también mirando campo contrario. Pero empieza de nuevo el Sevilla Atlético. De derecha a izquierda. El balón para Sergio. La pisa. Juega arriba buscando a Isaac. Buena la pelota. Se la va a pelear ahí con Antonio Sánchez. Mete el cuerpo. Se cayó. No hay nada. Se la lleva Isaac. La pide Carlos Álvarez. Juega con el Carlos Álvarez de primera. Centrado. El lanzamiento. Se intercambiaron los papeles. Isaac vio la llegada de Carlos Álvarez. La tuvo en el 21 el Sevilla Atlético. Buena jugada. La pena es que le vino muy encima. Y blocó el portero. Ahí gol. En el otro partido también que estamos muy pendientes. También gol visitante. Se adelanta el Cádiz. Mirandilla en Mancha Real. Minuto 21. Mancha Real 0. Cádiz Mirandilla 1. Emocionante, ¿eh? Cómo se está poniendo la cosa. En la parte baja la presión del Sevilla Atlético. La va a robar Manu Bueno. Y falta sobre Manu Bueno. Claro, cuando estaba caído ya en el terreno de juego. Luis Castillo le frenó para que no se levantara. Y qué buena la acción, ¿eh? El balón. De Sergio a Isaac. En banda que tú le tiras la pelota. Lorenzo, tú le puedes tirar un ladrillo y te hace una casa. Mira, Carlos Álvarez se la lleva. Sigue con la pelota. Encuentra a Sergio. No está fuera de juego. Pone el pase al área. Carlos Álvarez la baja con el pecho. Era difícil. Intentó colocársela. La va a pelear Isaac. No despeja el balón. Antonio Sánchez. Que pelea. Se la queda. Se la queda. Isaac le agarraron. No hay nada que siga el juego. Y bien atrás con Manu Bueno. Isaac tú le tiras, como he dicho, un ladrillo. Y te hace una casa de tres plantas. Lorenzo, cómo pelea arriba con los centrales, ¿eh? Sí. Y eso que está solo en una isla desierta muchas veces. Pero dice, tú dame la pelota. Yo ya haré con ella lo mejor para el equipo. Que se fabrica él mismo la jugada. Tiene una zurda muy buena. Y va a ser importantísimo en esta recta final. Aunque sabemos que está advertido. Pero bueno, a ver si aguanta. Sí, los dos de arriba. Carlos Álvarez y él. Que se intercambiaron los papeles. Llegó muy bien Carlos Álvarez y el balón que le puso Isaac desde la izquierda. Y claro, llegó muy forzado. Y le salió centrado. Y Saldaña se quedó con la pelota sin problema. Muy bien Leo en este arranque de partido. Se atreve Leo. Qué bien Leo. Qué bien Leo. Qué bien Leo. Se va a meter hasta la cocina. Sigue con la pelota. Qué bueno el recorte. Dios mío, Leo. Que estás haciendo el central área. ¡Johansson! ¡Arriba! Sí, señor. Con confianza, Leo. Qué jugada. A lo Beckenbauer, ¿eh? Cogió la pelota. Y al final centró con la derecha. La pena que le pilló un poquito... Qué buena acción de nuevo. A Johansson que está en todas, pero le pilló un poquito forzado. Estaba yo pensando que Johansson todos estos años jugaba más centrado, ¿no? Sí, más en el centro. Venía como un centro campista. Era más peligro, ¿no? Sí, ahí en banda porque por dentro y en el centro está Lulo. Está Capi, Manu Bueno. Y hay que colocarle... ¡Qué bien ha salido el Sevilla Atlético! ¡Qué bien! De izquierda a derecha. ¡Qué bien mi Sevilla Atlético! Vamos arriba. Valentino a Johansson. Ahí pegadito a la cal. Sigue con la pelota el goleador. Ha tenido varias ya. El Sevilla Atlético está jugando bien al fútbol. Ahora intenta mandar de nuevo con la pelota. Y sin balón sufre el filial del Cartagena. La tiene Manu Bueno. Tocando con mucho sentido. Con Valentino en la derecha. Juega con Carlos Álvarez. ¿Qué le dijo? Dame la pelota. Vamos a ver qué inventa. Juega con Isaac. Que salió del área. El recorte de Isaac. La pierde, la pierde, la pierde. Cuidado con la salida. Ahí Lulo intentó frenar. Pero bien, obligando a jugar atrás. Y a empezar de cero. En este caso el equipo de Pepe Aguilar. Tiene la pelota en defensa. Vuela los minutos Lorenzo. Vamos a llegar al 25. Bien, balón para el Sevilla Atlético. 1-0 sigue. Pero está muy bien el partido. Y muy bien el filial. Que podía ir ya incluso un 2-0 tranquilamente. Pues está viendo por ahora muy superior. Aunque esto es muy largo. La de Uri. Ellos solo la de Uri. Que sacó Chávez Sinte en la línea de gol. Pero el Sevilla Atlético ha tenido ya varias. La de Carlos Álvarez que llegó muy forzado. Y esta última de Johansson. Sale Manu Bueno. Se equivoca en la entrega. Va a pelear la Capi. Llegó abajo. De Santis. No hay nada. Tiene la pelota Nacho Pais. Encuentra De Santis. Pero ahí. Bien leo. Contundente abajo. Esa pelota. La pelea Capi. Se marcha de Yaca. Qué bien Capi. Qué momento también del once. Tiene la pelota Capi. Busca el túnel. Hubo falta. No la pita el colegiado. Ley de la ventaja. Aparece Carlos Álvarez. Sigue con la pelota Carlos. Busca la espalda. Qué bueno el balón a Isaac. Puede llegar Isaac. Se marcha el portero. Isaac. Páfaro Saldaña. El portero tapó bien. Qué balón a la espalda de Antonio Sánchez. Qué pelota. Qué balón en profundidad a Isaac. Y la tuvo de nuevo el Sevilla Atlético en el 25. Qué buen desbarque de Isaac. Es verdad que el portero... Cómo se mueve arriba y cómo le entiende Carlos. Cómo le entiende Carlos. Le hace el movimiento. Sí, le aguantó muy bien el portero y no pudo pasarlo. No sé si hubiera sido gol porque ya llegaban dos ahí detrás. Pero la verdad que la jugada preciosa y tener ahí a Carlos de media punta es un auténtico chollo. Qué espectáculo. Carlitos, Dios mío. Ha tapado bien el portero. Sí, sí, porque otro se lo hubiera tirado, pero él lo ha aguantado, lo ha aguantado. Estuvo bien Saldaña el portero. En este caso, del Cartagena B. Tiene la pelota en defensa. Adelanta las líneas. El equipo de Pepa Aguilar. De pie, Antonio Hidalgo. Siguiendo la evolución de su equipo. Tiene la pelota Uri. Quiere tener ahora el balón. Posesión larga. Hay que contar también que el encuentro, como todo, va a tener más de 90 minutos. Y que hoy la temperatura es la que tenemos. Que la sensación térmica supera la barrera de los 30 grados. Que se dice pronto. Tiene el balón. Sergi Monteverde. Encuentra entre líneas a Luis Castillo. Cuidado con el 19. El balón. Buscaba en este caso a Teddy. Que no está apareciendo. Falta. Falta sobre Valentino. Teddy que... Lo conoce Luis García Tebenet. Que es el entrenador del Atlético Madrid B. Que estuvo allí, en el filial del Atlético de Madrid. Y que es uno de los jugadores importantes de este equipo. El inglés. Que no está jugando mucho el filial del Cartagena por la izquierda. Y ahí de momento están mandando Chavisíntes y Valentino en esa zona. Dos de los seis apercibidos. Al igual que Alberto Flores que pone la pelota en juego. Tiene el balón. En este caso, Yaka. Y Lorenzo, como ahora llega la semana grande. Para que los fieles y los sevillistas. Se sitúen un poco, ¿no? Sí. La agenda del domingo de resurrección. Ese día jugaremos en casa con el recreativo de Huelva. Otra final. Otro partido importante. Vendrán gente de Huelva. Así que en la agenda el domingo de resurrección. A las 12 de la mañana hay que hacer un hueco. Ya lo adelanto. Porque tenemos que estar aquí con nuestro Sevilla Atlético. El domingo de Ramos. Estaremos en Mar Menor para jugar a las 12. Nos iremos el sábado por la mañana después del entrenamiento. Si Dios quiere. Y el domingo de resurrección a las 12. Ese partido ante el recreativo de Huelva. Que se está jugando. Pues meterse como segundo en el playoff. Porque el antequera prácticamente lo tiene todo hecho. Temporadón. El conjunto antequerano. Y hay que estar aquí también. Ese día. El año pasado me tocó Sabadell. ¿Te acuerdas? El Viernes Santo que jugamos. El Viernes Santo, sí. Sí, sí. Este año toca el domingo de Ramos. Fuera. Y al Viernes Santo le toca el primer equipo en casa. En casa con el Celta de Vigo. Tiene el balón Carlos Álvarez con Capi. El árbitro lo ha dejado muy claro que el contacto lo permite. Presión ahora. Protestaba el banquillo del Cartagena B. Pero desde el inicio del encuentro. Desde el pitido inicial. El árbitro permite el contacto. El canario. El señor Escobar López. Tiene la pelota Manu Bueno. El balón para Lulo. Lulo. Que se frena. Y asegura. Y juega con Manu Bueno. Y este con Xavi Sintes. Es muy bien el Sevilla Atlético. Tocando y tocando. Teniendo paciencia también con el balón. Que tiene que ser el mejor amigo. Ahí está. De derecha a izquierda. El balón para Sergio. Sigue con la pelota. La pide Lulo. Juega con él. Sigue Lulo con el balón. Bueno el recorte. Sobre Luis Castillo. Avanza Lulo. Pisa campo contrario. La pide Valentino. Juega con él. La tiene el Capi. Controla y juega con Johansson. De nuevo con Valentino. Un saludo para Escota. Su señora que nos sigue desde Argentina. Aunque allí son horas menos. Pero ahí están siguiendo el partido. El balón de Carlos Álvarez con Capi. Sigue Capi con el balón. Juega con Sergio. Sergio con Johansson. Con la pelota. Johansson. Qué bueno el balón a Carlos Álvarez. Puede llegar Carlos. Abajo. Providencial. Antonio Sánchez. Tocando y tocando. Lorenzo teniendo esa paciencia. Buscando la mejor opción siempre. Sí. Está Carlos como siempre muy bien. Johansson está soberbio. Porque abandona muchas veces la parte derecha. Se mete en el medio. Hace superioridad. Y la verdad que está muy bien el equipo. Sí. Muchas veces en ataque. Bien. Bien. Isaac. En la presión. Balón para el Sevilla Atlético. Se meten por dentro. Tanto Capi como Johansson. Para dejar la banda a los laterales. Y buscar también esa superioridad numérica. O que quede suelto. En este caso el lateral. Para una opción de centro al área. El equipo está en un buen momento. Pero hay que refrendarlo. Ese buen momento de nuevo. Y ahora no. Buena la entrega de Capi con Sergio. Saque de banda para el filial del Cartagena. Media hora de juego ya en el estadio Jesús Navas. Sigue valiendo el tanto de Johansson. Sigue ganando el Sevilla Atlético 1-0. Que va a presionar ese saque de banda. Pero Uri la va a poner arriba. Va a saltar Sergio Martínez. Ha tocado un De Santis. El balón para mí era para el Sevilla Atlético. El asistente no se quiso mojar. Pero para mí había tocado un De Santis. Esa pelota la tiene Diego Castillo. Cambia bien el juego a la izquierda. Con De Pedro. Encuentra a Teddy. Ahí aguanta el tipo Valentino. Cuidado con Teddy. Busca la espalda de Xavi Sintes. Bien abajo Xavi Sintes. Y llega Johansson en defensa. Se la deja Xavi Sintes. Intenta salir. Pero la pelota la tiene Yaka. Que tiene ventaja. Y juega atrás con Sergi Monteverde. El balón para Nacho Pais. Este con Yaka. Ahí caídito a banda izquierda ahora. Hay gol Juanra. Cuéntame, cuéntame. Marca la Antequera en Torremolino. Minuto 30. Juventud de Torremolino. Cero Antequera. Uno. Todo te lo contamos aquí en tu radio. En tu televisión. Y en los distintos canales del Sevilla. Sevilla Fútbol Club. Como siempre en casa, en directo. El partido de tu filial. Nuestro Sevilla Atlético que gana 1-0. En la pelea por su objetivo. Ahora con las líneas juntitas. Defendiendo con todo el Sevilla Atlético. Todos metidos en su propio campo. Sale Valentino a la presión de Teddy. Que bajó a recibir. Sigue Teddy con la pelota. Se la pide el lateral izquierdo. Lo encuentra fuera de juego. Fuera de juego de Pedro. Estaba más adelantado. Ahí el asistente levantó el banderín. Pelota para el Sevilla Atlético. Caminamos al 32. De partido en el Estadio Jesús Navas. Sigue valiendo el tanto de Johansson. Sevilla Atlético 1-0. Cartagena B-0. Recuerden en esta jornada tan interesante. Como van a ser todas de aquí al final. Partidos desde las 12. Media hora aproximadamente todos. Utrela 0-0. San Roque del Epe 0. Ucan 0-0. Atlético Sanluqueño 0. Mancha Real 0-0. Cádiz Mirandilla 1. Juventud Torremolino 0-0. Antequera 1-0. Vélez 0-0. Polideportivo Ejido 1-0. Y el ya sabido gol de Johansson. Sevilla Atlético 1-0. Cartagena B-0. 32 de juego. Juanra. Así es. Estamos en el 32 ya. Quedan 13. Y en principio no se ha perdido tiempo. Terminaría en el 45. Pero todavía queda muchísimo por delante en este primer acto. Tiene el balón Xavi Sintes. Juega con Leo. Intenta salir Leo. El balón buscando a Capi. Ahí rápido al cruce Antonio Sánchez que no se confía. Y la manda fuera. Saque de banda para el Sevilla Atlético. Le dice Sergio a Capi. Que espere que llegue él. Y que saque de banda. Viene ya para recibir en corto Isaac. Y va a sacar Sergio. Otro de los nuestros. Criado en nuestra cantera. El capitán del División de Honor. Que ha trabajado bien durante la semana. Sustituyendo ahí. En el lateral izquierdo a Pablo Pérez. Isaac. No hay nada. Se la puede llevar Sergio Martínez. Ahí con fuerza se la lleva Sergio. El taconazo a Carlos Álvarez. Bueno el recorte. Juega con Johansson. Tapo. No. Sergi Monteverde. El toquecito de Johansson. Con la derecha buscando el palo. Izquierdo de Saldaña. Bueno la presión de Johansson. La presión del Sevilla Atlético. Bien. Robando la pelota. La tiene Valentino. Juega con Johansson. La pisa. Juega con Manu Bueno. Vamos a ver qué inventa Manu Bueno. Sigue con el balón. La pide Johansson en la derecha. Juega con él. Johansson la vuelve a pisar. Y juega con Manu Bueno. Y prefiere jugar atrás con Lulo. Bien el Sevilla Atlético que gana 1-0. Juega de nuevo con Manu Bueno. Y este a empezar de nuevo con Xavi Sinte. Buena la acción de nuevo por la izquierda. Lorenzo del Sevilla Atlético. Y siempre Johansson. Están todas. Sí, porque cuando basculan en este caso fuera. Se le ha ido ese balón tonta. Y se confió Manu Bueno. Isaac de banda dice que no había salido por completo. Y el asistente dice que la pelota es para el filial del Cartagena. Sobre todo cuando el equipo. El balón está en la izquierda. Que el equipo bascula esa zona. Para tener el apoyo en cerca al compañero. Para tener esa superioridad numérica. Johansson también es el que se coloca ahí dentro del área. Para buscar el remate. Falta de Capi Amarilla. Puede ser Amarilla. Se la va a mostrar. Se la ha pedido el banquillo. Tarda su tiempo. Pero para mí es Amarilla. Una falta tonta. Ella se iba al tobillo Lorenzo. Para mí no hay dudas. Sí, además has visto cómo tarda. Va tranquilamente. Este se pondrá en tres o cuatro, ¿no? En el caso de Capi. También se mete en el grupo de apercibidos. Por eso. Ahí la apunta el colegiado La Amarilla. El señor Escobar López. En el campo tenemos seis. Recuerda percibido. Y en el banquillo solo uno. Deportividad. Bien Capi le da la mano a Uri. Al capitán. Que es Nacho Quintana. Que es una alegría tenerlo ya totalmente recuperado. Otro futbolista que nos tiene que dar muchísimo. Y que la segunda parte seguro que sale. Para refrescar y con lo bueno que es. Y esperemos que vaya recuperando la forma esa. Que le hizo llegar hasta el primer equipo. En algún partido. Tiene la pelota a Uri. El lateral derecho avanza. Capi ya con el castigo de La Amarilla. Balón Diego Iglesias pone al área. Es Alberto Flores. Alberto Flores. Con la cabeza la deja atrás. No llegó Alberto Flores. Johansson intenta llegar. Nacho Pai le pegó. Y ha pitado falta. Ha pitado falta. El colegiado. Y amarilla a Johansson. Que llegó tarde. Aunque disparó a puerta. Pero el árbitro pitó la falta. Y aunque tuvo la ventaja. Porque tiró a puerta. Pero la falta existía. Sí, pero tiró a puerta. Porque la entrada era durísima. Vamos, yo creo que casi pudo evitar el gol. Johansson con esa entrada. Y falta buena que va a tener ahora el filial del Cartagena. El amarilla y Johansson. No mire bien Alberto. Queda el balón ahí. Uf, la patada con la izquierda es tremenda. Sí, sí, llega tardísimo. Ya, Johansson también se carga, ¿no? Y aunque, sí, la semana pasada había una. Que te acuerdas que te dije. Pues la de Johansson. Es la tercera. Pues ahora también se mete en el grupo de Apercibidos. Hasta tú y yo vamos a estar Apercibidos. Qué barbaridad. Es algo histórico, ¿eh? Que ni se lo creían en el Cartagena. Te lo decía en la previa de Sevilla Fútbol Club Radio. Que nos escuchan, en este caso, los directivos y todo. Nos siguen los partidos. Que no se creían los de 11 Apercibidos hace dos semanas. Pues estamos igual ahora, ¿eh? La falta es peligrosa. La falta es peligrosísima y ellos tienen buenos lanzadores. Tiene a Teddy. Tiene también a Diego Iglesias. Entre ellos anda el disparo. Se tumba Carlitos, ¿no? Álvarez. Sí, Carlos Álvarez. Es el que se acuesta ahí. Cinco hombres en la barrera. También pegado Valentino. Está solo de Santis. Alberto Flores en la portería. 37, el que se va a cumplir la pisa. Le pega Teddy abajo. En la barrera, en la barrera, en la barrera. Y despeja y se afuera. Fuera el peligro. Buscó más la dureza en el golpeo que la colocación. Se la pisó Diego Iglesias. Y le pegó Teddy fuerte abajo. Dio en la barrera. Fuera el peligro, Lorenzo. Sí, pero ¿sabes lo que han buscado? Quitarse la barrera del medio. Sí, que ya se movieran y buscar ese hueco, ese espacio. Ese espacio, ¿no? Que la falta está bien pitada porque mucha gente cree que al acabar con el disparo del jugador que atacaba, que tuvo esa ventaja del disparo, pero el disparo ha sido más por el rebote que por otra cosa, Lorenzo. Es una patada durísima porque va a todo. Johansson se da cuenta que puede ser peligrosísimo el disparo y ha ido con todo. Que aquí lo decimos todo, Lorenzo, aunque seamos muy pesados porque hay gente que en ese momento se tapa en los oídos. ¿Qué ustedes? No, no, lo decimos todo. Hay gol que te va a gustar en Málaga, en Vélez. En Málaga empata el Vélez. Ah, bien, bien, bien. 39, Vélez 1, Polideportivo Ejido 1. El balón de Carlos Álvarez arriba buscando a Isala. Va a pelear con Nacho Pais que tiene la ventaja, juega con su portero. Y el balón para Saldaña. Nosotros ganando todo lo que sea empate, nos viene de maravilla. Porque no suma más tres ninguno de esos equipos que están ahí con nosotros. Pero queda un mundo por delante en esta jornada todavía. Siete para llegar al descanso. En el estadio Jesús Navas gana 1-0. El partido muy igualado. No pasa absolutamente nada en los últimos minutos. Solo esa falta de Teddy que fue a la barrera. Tiene el balón. Sergi Monteverde ahora ha cambiado de perfil. Ya que no se recompuso bien. Bueno el golpeo de Sergio. Bueno la pelota. Isaac, que no están fuera de juego, no están fuera de juego. Isaac va a encargar a Nacho Pais. Pisa el área. Vamos Isaac. Va a buscar el golpeo con la izquierda. Ahí buscó el disparo. La protege. Le sigue Nacho Pais. Le dice Pepe Aguilar a Nacho Pais que no le haga falta. La tiene Capi. Juega con Isaac. Isaac es de banda. Bajó a defender. Ahí como que le faltó fuerza ya. Del esfuerzo que está haciendo Isaac en esa acción individual. Ahí lo coge fresco. Es que está prácticamente, bueno, es delante de los centros. Pero está sobre todo por la izquierda. Algunas por la derecha. Y son muchos desmarques. Y me imagino que el calorcito de abajo tiene que dar mucho más. Por eso. Y que va siempre al contacto. Falta Clara. Claro, se marchaba Capi. Se marchaba Capi para adentro. Y esa también puede ser prometedora. Porque ya iba a portería. Si pinta falta es amarillo. Pero claro. En este caso. Miras quién es el que ha hecho la falta. Uno que tiene ya el castigo. Pues se la ha perdonado porque es clarísima. Le ha puesto las manos en la cara. Obstrucción clarísima. Esa era la segunda. Con el criterio de la mano. Si no tiene amarilla. Desgraciadamente decir esto. Pues se la hubiera sacado. Pero bueno. La falta es clara. Porque es que se iba al túnel. Y claro. Le ha frenado con las manos. En la cara. Encima que bien. Sí, sí, sí. Se la perdonó. Ahí el colegiado. Y mira que hacía el gesto claro de que iba a portería. Va a colocar a Saldaña. Dos hombres en la barrera. Cinco para llegar al descanso. Johansson la va a poner en el área. Sube en las torres. Ha subido Lulo. Ha subido Valentino. Xavi Sintes. Leo que también va bien por arriba. El hombre más retrasado. Sergio Martínez. Vamos Johansson. Un caramelito. Ahí en el área. Que suene la música. Como se dice también ahora en el fútbol. Ahí está el golpeo de Johansson. Buscando el remate. De Leo no va a llegar. Manu bueno va a pelear. Esa pelota toca con la cabeza. Xavi Sintes ahí dentro del área. Intentó quedársela. No se la que... Manu. Ha pitado mano de Xavi Sintes. Qué buena vista ha tenido ahí el bueno de Escobar López. Que dice que ha pitado mano de Xavi Sintes. Cuando caía la pelota le dio en el brazo. Creo que sí, sí. Más que le dio en el brazo sí, le da un poquito, sí. Pero que la vio bien el colegiado. Y mira que había jugadores por delante. Y la pitó. Tiene la pelota Teddy. Carlos Álvarez ayudando también en defensa. Y busca a Luis Castillo. Ha pitado la falta ahora el colegiado con Johansson. Se chocaron los dos. Vaya choque, ¿eh? De Teddy y Johansson. Se duelen los dos. Se para el partido. Ahora sí seguramente pueda dar uno más el colegiado. Porque pueden salir a... Atender en este caso. Aprovechando ese parón. Recordar. Todos los marcadores. Sobre todo los dos que estamos más pendientes. Porque son cuatro rivales directos. Gana. Minuto 41-42 todos los partidos. De las 12 de la mañana. Gana el Cádiz Mirandilla 0-1 en Mancha Real. Y empatan a uno. Vélez y Polideportivo Ejido. Los demás. Utrela 0. San Roque del Epe 0. Ucan 0. Atlético Saluqueño 0. Juventud de Torremolino 0. Antequera 1. Y el ya sabido. Sevilla Atlético 1. Cartagena B 0. Con ese gran gol de Johansson a pase de Carlos Pérez. Nada más empezar el partido. ¿No se recupera? Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Que decía Carlos Pérez. Con tantos Pérez estas últimas semanas. Carlos Pérez. Carlos Pérez el otro día en el Recreativo Granada. Pablo Pérez. Ahí todos. Johansson se ha llevado la peor parte. Teddy. Estaba preparada. Que desde aquí aprovecho. Como tú sabes yo. Sigo a todos los equipos. Elena Dupuy. Que es la fisio. Le mandamos un saludo desde aquí. Que el otro día cuando ya iba a jugar el Cartagena B. Pues en ese mismo momento se enteró que falleció su abuelo. Pero estuvo ahí en el partido. Y de aquí le mandamos un abrazo también para ella. Y a todos sus familiares. Amarilla Valentino. Sí, sí. Parecía que era Johansson. Decía. Pero había caído. Pero Valentino. Era apercibido. Así que se queda sin jugar ante el Mar Menor. Pero esa acción. Lorenzo. Él no se ha podido frenar. Es la misma que podía haber mostrado la segunda. Es la misma. Sino que de aquí lo estaban tapando. Y digo. Parecía Johansson. Y Johansson estaba tan bien que le estaban viendo las rodillas. Y Valentino no juega con el Mar Menor. Era uno de los apercibidos. Te ha estado buscando lateral derecho para el domingo. Ahí no hay problemas. Ahí no hay problemas. Lo primero es este partido. Ahí el centro al área. Cuidado Sergi. Monteverde. Hay que despejar esa pelota. El segundo palo. Despeja Capi. Saque de esquina. Pide entrar al campo. Valentino. Y a todo esto ha mostrado ya cinco amarillas. Las dos primeras fue al... Al Cartagena B. Y ahora tres. Al Sevilla Atlético. Capi. Johansson. Y Valentino. Ya ha llegado a su media. Que tenía una media de 5,74. Pues el balón es para el Sevilla Atlético. Sí. Más al centro. Va a sacar. Sí, sí. Y ya nos vamos a ir casi al 44. Uno dará. Uno, uno. Un minuto por lo menos. Dos. Está diciendo dos el asistente. O dos, sí. Dos. Pero... Por este último... Sí, sí. Ha hecho el asistente dos. Pepe Díaz se lo está preguntando y le dice que dos. Y lo único que se ha perdido Lorenzo es la atención ahora a Valentino. Sí. Pero no sé si han sido uno o dos. Por cierto, segundo gol de la Antequera en Torremolino. Juventud de Torremolino. Dos, cero, Antequera, dos en el 44. Una Antequera que va... Que va a subir en la Feria Sevilla casi. Y que solo perdió en octubre y después perdió hace tres semanas. ¿Con quién? Con el Sevilla Atlético. Vaya manotazo. Vaya manotazo de Teddy y Amarilla. Le soltó la mano, sacó a pasear el brazo. Bien, el árbitro. Vio en la cara de Valentino y Amarilla. Estaba ahí a menos de un metro y lo vio bien el árbitro, sí. Se está parando mucho el juego. Protesta a los jugadores del Cartagena. Ve cuando vamos a entrar ya en los últimos minutos. Protesta al banquillo, Pepe Aguilar. Diciéndole al asistente que no entiende esa falta capitado y la Amarilla. Ahí está el dos preparado. Vamos a llegar al 47. En directo tu radio, tu televisión. Los distintos canales del Sevilla Fútbol Club. Vale el tanto de Johansson. A Valentino le atendieron ahí el doctor Castaño y el fisioterapeuta Antonio Muñoz. Ahí están los dos minutos. Llegaremos al 47. Va a sacar Chavisintes. Importante llegar al descanso con la ventaja, Lorenzo. Sobre todo cómo están los marcadores. Todo lo estamos contando aquí. Va a llegar la pelota Leo. Ya uno de los apercibidos no estará la semana que viene. Como es Valentino, que vio la quinta. Tiene el balón Capi. Sergio Martínez con Isaac. Bueno la pelota. Buscó el regate sobre Antonio Sánchez. Despeja con la cabeza de Pedro. De primera Luis Castillo con Nacho Pais. Este con Uri. Que la pone arriba. Bien contundente Chavisintes. Capi. La peina. No la tocó bien con la cabeza. Y el balón para Nacho Pais. La pisa. El balón para Santi. Bien, Manu Bueno llegando a esa pelota. Y balón para el filial del Cartagena. Tiene la pelota. Sergi Monteverde. A la izquierda con Uri. Este. Juega con Diego Iglesias. Cuidado, cuidado ahí. Bien, Manu Bueno. Qué bien en tareas defensivas se la jugó. Pero consiguió robar la pelota. Cayó Diego Iglesias. Iglesias, pero no había nada. El centro al área despeja. Chavisintes toca en la cara de Johansson. Arriba. Qué mala suerte, Dios mío. Menos mal que se le fue arriba a Luis Castillo. Por cierto, descanso en Mancharreal. Mancharreal 0, Cádiz 1. Empiezan ya a caer los descansos. Qué mala suerte hubiera sido que eso hubiera acabado en gol. Porque despejó Chavisintes con contundencia. Dio en la cara de Johansson. Y fue una asistencia a Luis Castillo. Aquí tiene que acabar el partido. Aquí va a acabar porque quedan 15 segundos. En el saque va a acabar el primer tiempo. Con la ventaja del Sevilla Atlético. Dice Alberto Flores que se vayan todos arriba. Descanso también. Vélez 1, Polideportivo Ejido 1. Saca Alberto Flores. Y ahora sí se cumple ya el 47. Leo hay que despejar esa pelota. Ya hemos superado. Ahora sí. Silbata a la boca. Descanso en el estadio Jesús Navas. Aplausos de los sevillistas. Vale el tanto de Johansson en el 4 de partido. Se igualaron más las fuerzas en la segunda parte de la primera mitad. Pero de momento son buenas noticias en el campo principal de la ciudad deportiva. Sevilla Atlético 1, Cartagena B0. Gracias. 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 Cartagena a la izquierda de nuestras pantallas. A la derecha está el Sevilla Atlético. Y Juan Ramón Morales que te lo cuenta Juanra. Aquí estamos de nuevo. Ya estábamos unos minutitos antes de nuevo en Sevilla Fútbol Club Radio. Pero el árbitro como buen canario. Quiere puntualidad británica también para la segunda parte. Porque tiene que coger el vuelo después. En este caso a Canarias. Y esperemos que no sea el protagonista. Arranca la segunda parte. Como siempre decimos y los jugadores en el terreno de juego. Los 22 que comenzaron el partido lo hacen en este segundo tiempo. Ahí está Monchi siguiendo también al Sevilla Atlético que iba a saludar. Como te decía durante la primera parte a Mendilíbar. Que desde que ha llegado está siguiendo muy de cerca también la evolución de los canteranos del Sevilla Atlético. Isaac de primera. Balón para el equipo de Antonio Hidalgo. Lo van a calentar. Aunque van a ir saliendo todos los del banquillo para que estén en este caso activados. Darío, Diego Talaverón y Nacho Quintana. Son los tres que van a calentar a las órdenes de Rubén Martínez. Va a sacar de banda Valentino. Caminamos al primer minuto del segundo tiempo. Sigue el 1-0 para el Sevilla Atlético. Te lo cuenta tu radio, tu televisión y los distintos canales del Sevilla Fútbol Club. El balón arriba. Bien Isaac tocando con la cabeza. Mete la testa ahí. Antonio Sánchez. Carlos Álvarez la deja pasar porque no toca con la cabeza. Isaac de primera con Sergio Martínez. Se frena. El balón para Carlos Álvarez. Se gira, se da la vuelta. Y juega atrás con Xavi Sintes. Que está haciendo una segunda parte de la temporada espectacular ahí de central. que retrasó su posición. Isaac con Carlos Álvarez de primera. También de primera buscando a Capi. El árbitro ha pitado falta a la media hora. Cuando vio que cayó en este caso Sergi Monteverde. Que ahora está bueno ya. Se ha levantado. El árbitro no vio nada porque estaba tapado. Ahí que no me engañe. ¿Qué falta ahí con el cuerpo? El otro le da el balón. Nada, nada. Estaba tapado pero ha escuchado el grito de Sergi Monteverde. Y ha dicho pues la pito porque él estaba además tapado. Que bien Carlos Álvarez se marcha de Nacho Pai con ese movimiento. Si de Carlos Álvarez le agarra a Tacano. El Yaka no puede y fuera de juego. Fuera de juego. Justito, justito para mí. Pero lo levantó. Ahí el banderín. Calientan también. Viendolo así del principio muy justito. A ver si tenemos una toma mejor. Si yo en vivo y en directo también me parecía muy justito. Pero ahí el asistente no se lo pensó y levantó el banderín. La tiene Uri. En banda derecha. Calientan tres hombres también. En el filial del Cartagena. Ahora y atasco en la banda. La subida de De Pedro. La controla el lateral izquierdo. Pone el centro al área. Hay que despejar ese balón. Le ganó la espalda a Leo. Menos mal que no la engachó. Engachó de Santis. Solo. De cara a la portería la ha tenido el filial del Cartagena. Sigue el 1-0. Pues sí. Si lo hubiera tocado era casi imposible para el portero. Y él se está lamentando. Nosotros también. Ahí no ha cerrado bien. El 24 nuestro. El chaval. Y ha fallado el gol afortunadamente. Hay que estar muy concentrado siempre. Juan. Así es. Hay que estar concentrado. Como lo está ahora en defensa el Sevilla Atlético. Bien Valentino con Xavi Sintes. Tres minutos ya de la segunda parte. 48 de partido en directo. Como siempre. Tu radio, tu televisión. Falta. Falta sobre Carlos Álvarez. Y ahora podría haberle dejado ley de la ventaja. Bien Lulo sacando rápido para sorprender. Con Johansson. Va a buscar el uno contra uno con Sergi Monteverde. Ahí está el cambio de ritmo. Bueno el balón al primer palo. Despejó la pelota a su propia portería. Antonio Sánchez. Saque de esquina para el Sevilla Atlético. Pero cómo está Johansson. Que parece un carrilero derecho. Con el cuerpo que tiene. Que es más de cerebro. Más de... Pero está desbordando. Lleva unos partidos impresionantes. Está en un buen momento. Y eso lo está aprovechando el técnico. Con la camiseta de titular. Que se la está dando un domingo sí. Otro también. Ahora el árbitro que pide concentración. La charlita con Carlos Álvarez. En este caso. Y con Nacho Pais. Y Johansson. Que va a poner el saque de esquina en juego. El asistente que para que no sacara rápido. Se ha puesto ahí delante. Ahora sí. Lo hará. Ahí está el golpeo de Luzonburguesa. El primer palo se queda corto. Despeja de Santis. Le viene a Carlos Álvarez. Que juega con Alberto Flores. Para que se recomponga bien el equipo. Ahí está el golpeo de Alberto Flores. Buscando a Capi. La ventaja para Uri. Con la cabeza. Llega Luis Castillo. Bien pegadito. Manu Bueno. Que se queda con la pelota. Manu Bueno. Y bien con Alberto Flores. Y a empezar de nuevo. La tiene el guardameta. El de Fuentes de Andalucía. La pisa. Y juega con Xavi Sintes. El balón para Lulo. Lulo con Carlos Álvarez. La deja correr. Pisa ya campo contrario. El balón para Johansson. Mira como sube Valentino. Ahí tiene su gran numérica. Bueno el balón con Valentino. Al primer palo. No llega Isaac. Despeja. Sergi Monteverde. La baja. Valentino. No hay nada. El balón para Carlos Álvarez. Uy. Que colita de vaca con túnel. Eso tiene vida. Valentino. No están fuera de juego Johansson. Sigue con la pelo fuera de juego. No. Pero pita la falta anterior. Entonces. Pita la falta anterior. Entonces. Igual. Que en la primera parte. Cuidado con la salida rápida. Y le sigue en la carrera Lulo. Bien. 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 De Santi. No fue bueno el golpeo. Saque de banda para el Sevilla Atlético. Que colita de vaca. Lorenzo. De Carlos Álvarez. Que eso se sigue llevando en el fútbol. Que no solo Romario Alcorta. Pero tienes tu razón. Tiene que pitar. El fuera de juego es. Pero antes la falta. Claro. Claro. Ahí. Que es lo que protesta creo yo también el banquillo del Sevilla Atlético. Que la falta ha sido. Claro. Y si no tiene ya la ventaja. Tiene que pitar lo anterior. Claro. No Lorenzo. Si es así. Lo que crees. Y la falta era buena. Saca con Capi. La pone arriba. Llega con la cabeza. Antonio Sánchez. El balón para Johansson. Cortita para Valentino. Valentino que la protege. Le hicieron falta. No pita nada al árbitro. Vale que permita el contacto. Pero si es falta hay que pitarla. La pierde. Cuidado de Santi que se la lleva. Le puede pegar. Le pega. El balón se marchó. A la derecha de Alberto Flores. Saque de portería para el Sevilla Atlético. Seis ya de la segunda parte. 51 de partido. Sigue el 1-0. Balón arriba. Buscando y sabe si la toca. Va ahí. Si la toca y pinándola. Podía superar y llegar Johansson. La tiene Antonio Sánchez. Ahora se la queda con calidad. El balón con Jacka. Avanza. Le sigue la carrera a Johansson. Cuidado que tiene amarilla. Abajo al balón. Tocó balón. Le dice que le hizo la tijera a Pepe Aguilar. Ahí se la ha jugado Johansson. En este caso con una amarilla. Se la ha jugado. Tocó balón. Pero la tijera ahí abajo, Lorenzo. Eso te puede pitar falte y amarilla tranquilamente. Totalmente de acuerdo. Se la ha jugado. Ahí se. Yo creo que se la ha jugado demasiado. Protestaba el banquillo del Cartagena. Dijo el árbitro que tocó balón. El centro al área. Toca en Sergio. Saque de esquina. A mí se me ha puesto el corazón en un puño. Sí, sí, sí. Se ha jugado la roja. Vamos, la segunda amarilla. Menos mal. Bueno, vaya esta por la otra, eh. De ellos. Que también le perdono la segunda. Empieza la gente también a enchufarse. Y yo creo que Johansson con el castigo que tiene de la amarilla esa acción lo va a quitar. Yo creo que va a entrar Darío o Nacho Quintana. Ahí llama a Nacho Quintana. Que Antonio Hidalgo, el gesto que le he visto yo, era de que, igual que nosotros, que se la había jugado Johansson. Y yo creo que lo va a quitar para que entre Nacho Quintana en banda derecha. Por delante de Valentino, que nos puede dar muchísimo con la potencia, la velocidad que tiene en este caso. El Toledano, el centro, la área despeja con la cabeza a Sergio. Le llega Antonio Sánchez, mete la punterita a Carlos Álvarez. Se queda con la pelota, puede salfalta. Eso es amarilla. Salía la contra. Eso es amarilla. Aquí en Pekín y en Trebujena del Puerto, señor colegiado. Salía ya la contra Carlos Álvarez. Y el árbitro lo que ha hecho, la carrerita, cuando no quiere mostrar amarilla esa carrerita que pega quitándose de la zona. Pero esa es amarilla, Lorenzo. Amarilla clarísima. Segunda que le perdonan otra vez. Que... Yaka ha dicho, este se me va, lo voy a agarrar, que sale a la contra. Fíjate cómo salía el Sevilla Atlético. Yo creo que Johansson, después de esa entrada, con la amarilla que tiene, es el que va a abandonar el terreno de juego. Y va a entrar Nacho Quintana, 8 de la segunda parte, 53 de partido. Toca de Santis de primera, buscando a Luis Castillo. Se cruza bien Sergio para que llegue Leo, que tiene la ventaja. Ahí Leo, al final le robó la cartera con dinero, Luis Castillo. Y juega, en este caso, con Diego Iglesias. Tiene la pelota a Nacho Pais. No le haga falta Lulo. Bien pegadito ahí, Lulo. A Nacho Pais tiene la pelota. Diego Iglesias. Bien. Qué bien, Manu. Bueno, como metió el pie abajo para robarle la pelota. Sigue con el balón. Lulo la pierde. Hay que despejar. Despeja Sergio Martínez. Se marcha afuera. Y ahí va a estar el cambio. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está preparando el cartelón Pepe Díaz. Y Johansson, te lo decía Lorenzo, que con la amarilla y se la ha jugado. Sí. Se marcha Johansson, el goleador del partido. Y va a entrar Nacho Quintana, que le puede dar muchísimo en esta segunda parte. Devuelve los aplausos el Lusenburgués a la grada, a los sevillistas. 700 fieles hoy. Y entra Nacho Quintana al terreno de juego. Estaba claro, Lorenzo. Ha hecho lo mismo que nosotros. ¿Tú crees que solo con la tarjeta por cansancio también? Es que, Lorenzo, llevamos tan solo nueve minutos. Tú sabes, puede esperar un poquito más. Uf, vaya empujón. Vaya empujón desde Santis. Y le llama el colegiado para decirle que... Concentración, que cuidado, el empujón. Y pelota para el Sevilla Atlético. 10, el que se va a cumplir de la segunda parte. 55 de partido. Yo creo que Lorenzo, a lo mejor el cambio, sería un poquito más tarde. Pero después de esa entrada, ha reaccionado como nosotros. Claro. Que en una que se la pueda jugar otra vez, el árbitro no se lo piensa. Y te quedas con 10, con la importancia del partido. Y es un esfuerzo doble que tiene que hacer el equipo. 10 de la segunda parte. 55 de partido. Se une al calentamiento. Ahora calientan Oso, Ramón y Diego Talaverón. Oso que también está teniendo lesiones y no acaba de arrancar. Futbolista de calidad, del que llegó en verano de la cantera del Málaga. El golpeo de Alberto Flores. Arriba la ventaja para Antonio Sánchez. Que despejó con la cabeza, la tiene Nacho Pais. Se está mandando ahora más con el balón. El conjunto visitante. Manu bueno, toca la pelota en el jerezano. Saque de banda para el filial del Cartagena. Saca rápido Nacho Pais con Jacka. Este con Sergi Monteverde. Juega con Jacka. Importante ganar, Lorenzo. Pero ahora también hay que mirar el tema del gol a verach. Porque en caso de hacer bien las cosas nosotros, meteríamos en el lío al filial del Cartagena. Y ganar el gol a verach también es importante. Por supuesto que sí. Más que nada en estas últimas jornadas hay que estar pendiente de todo. Tiene la pelota Sergi Monteverde. Toca y toca. Posición larga del filial del Cartagena. El balón de Jacka. Que la tiene controlada. De momento no ha pasado nada en esta segunda parte. No ha habido ocasiones. Ni por parte del Sevilla Atlético. Ni por parte del equipo visitante. Avanza Antonio Sánchez con el balón. Juega en la derecha. Diego Iglesias. Este con Nacho Pais. Sevilla Atlético con las líneas juntitas. Defendiendo con todo. El balón para de Pedro. Ahí Nacho Quintana en tareas defensivas. La pared de Santi. Demasiado larga. Saque de banda para el Sevilla Atlético. Defendiendo bien el filial. Y recupera la pelota. 12 de la segunda parte. Lorenzo. Vuelan los minutos. En el reloj. Allán. Está calentando. También está calentando Carlos. Digo en el Cartagena B. Son dos de los que están calentando. En este caso. En el conjunto. Además también. De Dani Alviar. Ahora el saque de banda para el filial del Cartagena. No está pasando nada. Bien. Recupera la pelota el Sevilla Atlético. Carlos Álvarez. Intenta marcharse. Demasiado largo. El último toque. Despeja Sergi Monteverde. Y el balón para Alberto Flores. Balón de nuevo para el Sevilla Atlético. Está el partido tonto. ¿Eh, Lorenzo? Sí. Está ahí con el 1-0. Ellos no. No van descaradamente a por el partido. Porque no pueden. Estén. Y el Sevilla. Pues está ahí. También intentando. Hombre. Sentenciar. Pero ahora mismo es verdad. No está pasando nada. Hombre. Si no pasa nada. Lo bueno. Vamos. Vamos. Vaya el empujón de De Pedro. Pedro. En este caso. Le pide concentración primero a Carlos Álvarez. Y ahora a De Pedro. Hay que recordar que Carlos Álvarez está percibido, eh. Sí. Hay que recordar. Qué bueno también que Lorenzo se vayan Ha soltado una patadita Tonta a Carlos y el otro la ha soltado al empujón Menos más que el árbitro no ha sacado amarilla A los dos Pero que tienen que ir cayendo Poco a poco, Lorenzo tienen que ir cayendo Poco a poco Como el otro día, de dos en dos Pero no muchos más Hemos recuperado también a Nacho Quintana, a Diego Talaverón Te lanza el mensaje dos veces ya, Lorenzo Agárralo, agárralo, la tiene Alberto Flores El balón para Leo Ahí está el golpeo De Leo, arriba buscando a Isaac Qué bien, le gana la posición Antonio Sánchez, cómo cuerpea siempre Isaac Cómo gana, en este caso La posición, a los defensores le está agarrando No pita nada el colegiado, sigue con la pelota Isaac Sigue con el balón, ha podido pitar La falta, la tiene Capi, el balón picadito Buscando a Sergio Ahí Nacho Pais, en tareas defensivas Despeja la pelota Y le va a venir a Manu Bueno Que la controla con calidad Juega con Lulo Y bien, a empezar de nuevo la pelota para Leo Aplausos en el estadio Jesús Navas Vamos a llegar al primer cuarto de hora De la segunda parte, al 60 de partido Tiene la pelota Capi Que bien se la deja Sergio Martínez Pero está solo, no hay nadie para el remate Por eso la pone atrás Para ver quién llegaba a la corona del área Corre Carlos Álvarez Con Yaka Que la agarró Lo vio el colegiado Ahí está el agarrón de Carlos Álvarez Le piden la amarilla Y el árbitro que dejó Jugar Va a mover el banquillo En Pepe Aguilar Carlos y Dani Albiar en este caso Son los dos que se van al banquillo Para entrar al terreno de juego Vamos a ver, porque Carlos es el lateral derecho No sé lo que tiene pensado Pepe Aguilar Ahora veremos El balón lo deja pasar Antonio Sánchez Pero va a llegar A esa pelota La tiene en defensa No lo ve claro Se toma su tiempo Sigue Antonio Sánchez El balón para Nacho Pais Avanza con la pelota Isaac que le sigue en la carrera Bien, Manu Bueno robando ese balón La tiene Capi Puede salir ahora Tres para dos Porque está Isaac Mira la potencia de Isaac Le gana Antonio Sánchez Va a pisar el área ¡Ay, qué lástima! Se escoró muchísimo Y se tuvo que salir del área Pero era bueno el balón Otra vez la han agarrado Pita algo ya Señor colegiado Menos mal Menos mal Falta a favor del Sevilla Atlético Falta lateral Sacó premio Balón para el equipo de Antonio Hidalgo Lorenzo Y muy bien Isaac Pero falta tonta Del jugador En este caso Del lateral derecho Porque Bueno Tienes que encimarlo Pero Ha sacado petróleo ¿Eh? Sí, el central El central diestro Que tiene amarilla Salió de su zona Sí, pero Que ahí hay que aguantarnos Agarrar Y buena falta lateral Vamos a ver el banquillo Pepe Aguilar Vamos a ver si aprovecha Este balón parado El golpeo de Capi También está Carlos Álvarez Dos hombres en la barrera Ahí está el golpeo de Capi Ahí el balón Despejó en este caso De Santis Pero le va a llegar a Valentino Que la deja correr Mete el cuerpo Y ahora el saque de banda Para el Sevilla Atlético Valentino Que intenta sacar rápido No, espera Y vamos a ver si Realizar los cambios Ahí está Dani Albiar Y también Carlos Pero de momento no Nacho Quintana Que la deja correr Bueno el control con el pecho La tiene Isaac Juega con Valentino Fuera de juego Fuera de juego Levantó el banderín El asistente Se para el juego Y ahora va a realizar El doble cambio El filial del Cartagena Viene el asistente Vamos a ver Que dos jugadores Dejan el terreno de juego Se marcha Uno de ellos Luis Castillo Entra Dani Albiar Y vamos a ver El otro que se marcha Al final Hombre por hombre Porque se marcha Uri El capitán Y entra Carlos Digo Vamos a ver Lo que tiene pensado Al final Hombre por hombre Entra Carlos En su posición En el lateral derecho Y el capitán Ahora Nacho Pais En el hispano argentino Saldaña Que le dice Que la ponga arriba Sergi Monteverde 18 ya de la segunda parte 63 de partido Nada que contar En este segundo tiempo Lo mejor El 1-0 Bien Manu bueno con Capi Este de primera Con Sergio Sergio se frena Juega con Manu bueno De primera Con Leo Calientan en la banda Adrián Peral Darío y Diego Talaverón El balón largo Buscando a Nacho Quintana Demasiado largo Tocó en el banderín Así que saque de banda Pelota de nuevo Para el filial Del Cartagena Lorenzo Lorenzo Pasan los minutos Y de momento Nada que contar En este segundo tiempo Si afortunadamente Porque vamos ganando En este caso La cosa va bien Mientras vayas ganando Y estoy aquí Lógicamente pendiente De los marcadores Que Que no se mueven En la segunda parte No se ha movido Ni un marcador Carlos Álvarez Juega con Nacho Quintana Va a buscar el uno contra uno Ahí con el lateral derecho De Pedro El balón al primer palo Se quedó cortito Se quedó cortito Y muy blandito Ese centro Bien Xavi Sintes Metiendo el cuerpo Para que llegue Leo Que no se complica La pone arriba Intenta llegar Carlos Y falta de Carlos Álvarez Ahí no había falta Ahí no había falta Protesta Carlos Álvarez Al colegiado Eso nos falta Lorenzo en la vida Los dos Si Nada Nada Sigan Si si Ahora está con los del Sevilla Atlético Y a Valentino Que tengan cuidado Con el desplazamiento Pero que esa falta Lorenzo Es que no sé Lo que ha pitado ahí Los dos Han intentado Quedarse con el balón Nacho Pais Y Carlos Álvarez Y al final ha pitado La falta de Carlos Ahí va Carlos Abajo Y falta Pero que falta es ahora Que falta pitado ahora Lorenzo Ha dicho Le voy a pitar todo Donde esté Carlos Álvarez Le voy a pitar todo Dime que falta pitado Ahí el árbitro ahora No ha habido nada Se le está yendo Está haciendo un buen arbitraje Pero ahora está pitando Con unas cosas rarísimas Cuidado ahora que Aparece por la derecha Diego Iglesias Pone el centro Con la izquierda Hay que despejar esa pelota Despeja Lulo Toda la ventaja Para Sergi Monteverde Que se le va el control La puede pelear Isaá bien Mete el cuerpo No hay nada Isaá que sombrerito Y la pelota para Isaá La pide Nacho Quintana Bueno el balón La ventaja para Sergi Monteverde Que intenta protegerla No lo toque No lo toque Que se ha metido En un jardín sin salida Ahora sí Juega con su portero Con Saldaña Sale a la presión También Carlos Álvarez Pero juega Con Carlos Que acaba de entrar Al terreno de juego En el lateral derecho Este con su portero Con Saldaña La toca en defensa A la izquierda Con Sergi Monteverde Presiona ahora El Sevilla Atlético Con todas las zonas Bien Y falta de Isaac Que pita al árbitro Sobre Sergi Monteverde Y balón en este caso para En este caso El Cartagena B 21 El que se va a cumplir De la segunda parte 66 De partido La tiene el Cartagena B Nacho Pais Tiene la pelota El capitán ahora Del Cartagena B No viene en corto Ningún compañero No sabía quién jugar Esa pelota Ahora sí con Carlos En la derecha Cuidado que sube Carlos Y no hay nada Saque de portería Para el Sevilla Atlético Ahí subía Carlos Sánchez Que este lo tuvimos Nosotros en Copa del Rey En frente Tú sabes de qué equipo Ha llegado Se crió en la cantera Del Mallorque Estuvo en el Andrax Te acuerdas Ah sí, sí Es verdad La eliminatoria Del año pasado fue Sí Y llegó al filial Del Cartagena 21 Caminamos al 22 De momento sigue el 1-0 No ha pasado nada En esta segunda parte Ni en los marcadores Ni un solo gol Todo sigue igual Juanra Claro Es que nadie quiere perder Todos quieren ganar Todos quieren mantener La categoría en esa pelea Capi Mano, mano, mano El control con la mano Cuidado que con Amarilla También Capi Ahí el gesto fue claro Y el control con la mano La pelota de Carlos Sánchez de nuevo por la derecha Juega con Diego Iglesias Sube por la banda Bien, mano, bueno Bien en tareas defensivas Haciéndole la cobertura a Sergio Y falta de Carlos Y además que se para mucho el juego Ahora está hablando con Capi Que cuidado también Con esas acciones Que tiene Amarilla Además de que no está pasando nada Se está parando muchísimo el juego Lorenzo Y no tiene ritmo la segunda parte Es que a nosotros nos viene bien Nos viene muy bien Por el marcador Porque ya llegamos al ecuador De la segunda mitad De momento sigue el 1-0 El tanto de Johansson Que dejó ya el terreno de juego Y entró Nacho Quintana Calientan Ramón Oso Y Diego Talaverón Ahí la pelea de nuevo Isaac Uy, qué control Isaac Intentó quedarse con la pelota Al final Carlos La recuperó para su equipo La tiene Saldaña El guardameta Juega de nuevo con Carlos Sigue Isaac en la presión El empujón de Isaac Claro Y pelota Para el Cartagena B Que ha sacado de donde ha querido Diego Iglesias Y le dice el árbitro que no Que es más atrás El saque Pide intensidad Ahí escuchábamos a Antonio Hidalgo En el micrófono de ambiente Saca ya en corto Antonio Sánchez Con Nacho Pais En su propio campo Tiene la pelota Nacho Pais Juega con Sergi Monteverde Aparece Teddy Juega con Yaka Está a su lado con Nacho Pais Nacho Pais a la derecha La tiene ahí ahora Con Diego Iglesias Se mete por dentro Cambia el juego por completo Buscando la subida Desde Pedro Que llega La controla La baja Va a buscar el centro Ahí al segundo Palo No llega nadie Si Dani Albiar En este caso Que juega con Carlos Este con Iglesias Espera La subida De Nacho Pais Bien Le habló Alberto Flores A Leo Que la dejó pasar Pelota para el Sevilla Atlético Va a entrar A Jan En este caso En el conjunto visitante Habla Pepe Aguilar El técnico Con el 17 A Jan Que va a entrar Al terreno de juego Tiene la pelota Xavi Sintes Con Alberto Flores Que ahora si la pone Buscando a Sergio Que bueno El control de Sergio En carrera Se frena La pide Capi Juega con él La tiene el Sevilla Atlético Se gira Capi Y juega con Leo Leo con Manu Bueno Se da la vuelta Y la pelota para Lulo De izquierda a derecha Porque el balón Lo tiene Valentino La pide Nacho Quintana Juega con él La pide Carlos Álvarez Juega de nuevo con Lulo Lulo con la pelota controlada Bueno el balón A Carlos Álvarez Sube Nacho Quintana Se la dejan cortito Nacho Quintana El balón No llegó a Lulo Que aparecía desde la segunda línea Y el balón de nuevo Para el Sevilla Atlético Bien Leo de primera Con Manu Bueno Avanza Manu Bueno Estaba en medio el árbitro El balón a Nacho Quintana Que la mete en el campo Porque no fue bueno El golpeo de Manu Bueno La tiene Nacho Quintana Toca y toca El Sevilla Atlético Y tener en cuenta También Lorenzo Que la sensación Térmica abajo En el terreno de juego Es de 33-34 grados Pero eso es lo que te decía antes Con lo de Johansson Y eso que El partido No pero Johansson Es más porque Porque se la jugó En la entrada Lorenzo Porque podía esperar Un poquito más Y apenas hizo la entrada Llamó a Nacho Quintana Y le dijo Ven para acá Que te toca Ahora Hablar en el campo La tiene Lulo Con Nacho Quintana De primera con Capi Bien el Sevilla Atlético Que bien ha tocado ahora Que bien ha triangulado Valentino se va a meter Hasta línea de fondo La pide Isaac En el primer palo El centro al segundo Buscaba Carlos Álvarez Y ahora ha pitado falta De Isaac Sí Así que la jugada Estaba invalidada En el palo Y se ha caído En defensa Y lo mismo Lo ha cargado Pero ha pitado esa falta Sí Y pitó la falta El colegiado Sobre Antonio Sánchez Y vamos a ver Quien abandona el campo Va a entrar A Jan Hombre por hombre también Porque Teddy Es el que viene ¿No? Sí, Teddy Se marcha Teddy Y va a entrar A Jan Se viene a la banda Izquierda Diego Iglesias Se va a la derecha A Jan Y el único que queda De momento De los de ataque Es De Santis El venezolano Tiene la pelota De Pedro El lateral izquierdo Presiona el Sevilla Atlético Obliga a Sergi Monteverda A ponerle arriba Le sale bien Nacho Pais Parecía que se ayudó Con la mano Y ahora Falta Y amarilla A Manu Bueno Otro de los apercibidos Que ve amarilla Primero era mano De Nacho Pais Lorenzo Que se ayuda en el control Y después tampoco La falta es para amarilla A ver No por Dios Es faltita Si acaso No corta Ni un contraataque Ni nada Me parece exagerar La tarjeta Lo roza Un poquito arriba Y encima Que Nacho Pais Se ayuda con la mano En el control Esa parte No la he visto No Pero aparte de eso Que no No es nada No es una falta Ni abajo Ni nada Un poco toquecito En el brazo Y ya está Está Carlos Ahí protestando Hay que recordar Que ya Valentino y Manu Bueno Se pierden El próximo Partido En este caso Del Sevilla Atlético Que eran dos De los siete Apercibidos Porque Nacho Quintana Ha entrado al campo Y también Está percibido Ahí están hablando En el banquillo Está Juan Luis Redondo Está Ignasi Salafranca Está Antonio Hidalgo Seguramente pronto Veamos Cambios Ahí se la lleva Nacho Quintana Pero al final La pierde Carlos Álvarez En la presión Tiene la pelota De Pedro Toca en defensa En este caso El filial Del Cartagena Toca y toca Ahora El equipo visitante Tiene el balón Yaka Avanza Sale Leo De su posición De su zona Nacho Pais A la derecha Con Ayam Pone el centro Al área Hay que despejar Ese balón En el segundo Palo y gol Le ganó la espalda Nacho Quintana Y de Pedro El lateral Izquierdo Partido Que no pasaba nada Y al final En un despiste De Pedro El lateral Izquierdo Igual al partido En el 73 El fútbol Ahí con el 1-0 Lorenzo Tiene que estar Muy acertado Tiene que estar Muy concentrado Se han dormido Totalmente La parte de atrás El centro No era tan peligroso Lo han ido dejando pasar Y al final No ha llegado nadie Ha llegado allí Y se pone El encuentro Pues 1-1 Queda un tiempo Pero claro Ahora hay que Activarse otra vez Gol del saluqueño En Murcia Pucan 0 Atlético saluqueño 1 Va a entrar Diego Talaverón Un partido que no pasaba nada No me gustaba Como estaba Que estaba feo Y cambia por completo La película Cambia y mucho Porque ahora hay que ir Hay que ir a ganar Hay que ir Hay que insistir Xavi Sintes El partido Parecía que estaba controlado Pero en cualquier error En cualquier despiste puntual Ahí Lorenzo Podía pagarlo caro Y un centro que no Parecía que no llevaba peligro Apareció en el segundo palo En este caso Diego Iglesias Si no me equivoco El 21 Que fue el autor del gol Tiene la pelota Valentino Avanza por la derecha Valentino Le agarran Sigue con el balón Se frena Falta Falta claro Falta Y balón para el Sevilla Atlético Va a entrar Diego Talaverón Y también Adrián Peral Son los dos que van a entrar La segunda ventana Que va a utilizar El técnico Antonio Hidalgo Vamos a ver En este balón parado Si lo aprovechamos Lorenzo Porque la película Cambia mucho Le empate a uno Los resultados De los demás Importantes Pero si tú ganas Lógicamente Vamos a ver Lo que tiene preparado Con estos cambios El técnico A ver si Xavi Sinte Hace lo de hace Un par de semanas O Valentino Que también tiene que aparecer De vez en cuando Con un buen remate Ahí está el golpeo De Carlos Álvarez Es bueno El remate Saque de portería Ahí Leo Valentino Intentaron entre los dos Rematar Y al final No fue bueno No fue un remate limpio Se marchó fuera Saque de portería Vamos con el doble cambio Del Sevilla Atlético Capi es uno De los que se marcha Se marcha Capi Y va a entrar Diego Talaverón Y vamos a ver El otro que abandona El campo Vamos a ver El otro que abandona El campo Lulo Es el otro Que abandona El campo Se marcha Del terreno de juego Va a entrar Adrián Peral Cambios ofensivos Porque ahora va a jugar Con dos arriba Lorenzo Va a ser un 4-4-2 De toda la vida Realmente Que hay que ir a por la victoria El empate no sirve de mucho Prácticamente de nada Nacho Quintana Se va a la izquierda Carlos Álvarez Se viene a la derecha Manu Bueno Se queda de 5 Ahí por delante La defensa Y Adrián Peral Más de 8 Un 4-4-2 Aunque se ve también Un 4-1-3-2 Es que hay que ir a ganar ahora Lorenzo Por eso los cambios También ofensivos Llega Adrián Peral Bien la primera que toca Con la cabeza Se la queda Carlos Álvarez Le agarra Le da una patada De Santi No puede con él Ahí se gira Sigue con la pelota Le dan hasta en el DNI Y ha pitado la anterior Ha pitado la de hace Una hora y media Ha esperado que perdiera La pelota Para pitarla Lorenzo ¿Cuántas faltas Le han hecho ahí A Carlos Álvarez? Unas tres y media Tiene la pelota El equipo de Antonio Hidalgo Hay que ir a por todas Ahora Chavales Hay que ir a buscar La portería de Saldaña Que no sabemos Ni de qué color Viste en esta segunda parte La tiene Manu Bueno Carlos Álvarez Le va al control Con el pie derecho Llega Valentino Contundente Ha tocado En este caso ¿Cómo va a ser El balón para ellos? Pero Lorenzo ¿Cómo va a ser El balón para ellos? Vaya error Vaya error Dios mío Tanto el del asistente Como el del árbitro Pero esas más del asistente Ahí se va Cuidado Diego Iglesias Le sigue en la carrera Bien Chavisinte Bien Saque de portería Vaya error Vaya error Del asistente Y del árbitro Despeja Valentino Para la otra banda Y toca En de Pedro Lorenzo Que es al que le da La pelota y pita Para el Cartagena Son errores que dice tú A lo mejor estaba despistado En ese momento No porque estaba Carlos Ahí en medio A lo mejor Se ha podido confundir Si no me lo entiendo Y ahora La pérdida De Adrián Peral Ya te lo decía yo Desde antes de empatar El Cartagena Ve que no me gustaba Cómo estaba el partido Y el 1-0 No te permite No te permite No es ventajismo Porque es verdad Que una tarjeta amarilla Te echa Mira, mira, mira Sale ahora la contra Perdona Carlos Álvarez Juega con Isaac Sigue Isaac con la pelota Se metió en fuera de juego Diota Laverón Le agarraron Le agarraron Le agarraron Le agarraron Pero acabó con el disparo La tiene Sergio La pide Adrián Peral Sergio juega con él Y el balón para Leo No, si el partido Estaba controlado Lorenzo Pero que yo al mejor jugador Aparte de Carlos Del partido Por mucho que se la ha jugado Por eso decía yo Yo a Johansson No lo quito Como estaba Si no era por cansancio Y por una tarjeta amarilla Todos tienen riesgo Claro No lo sé Es ventajismo a lo mejor Porque no han empatado Cuidado, cuidado Con la salida Dani Albiar Sube Ve a Jan Pisa la área Ahora hubo falta No la pitó Ahí busca el autopase Sobre Leo Protege la pelota No va a salir Sale Alberto Flores Y bien Balón para el Sevilla Atlético Porque decía que Johansson Aparte de esa entrada Que sí se la jugó Es que estaba creando Muchísimo peligro Juan Rey Quedaba toda la segunda parte Pero al final Eso lo hacen todos los entrenadores Lorenzo En una tela ha jugado Que ha podido ser La segunda amarilla Si toca balón Dice el árbitro Si pero un momento Cuando eres el jugador Más importante Quizá ahora mismo En el campo Pero bueno Que es opinar Lo estaba pensando Por eso te decía Yo estaré cansado Ellos también se han jugado La segunda Y no ha quitado a nadie De esos jugadores Pero bueno Al que se la ha podido enseñar Después Después ya sí Claro A la cuarta Porque era la primera mitad Pero bueno Pero vamos Que tampoco dirá Que Johansson Fuéramos ganando 2-0 Es un comentario Por la gran forma Que estaba Johansson Tiene la pelota Dani Albiar Cuidado que ellos están ganando El balón salió Con una Hice un extraño raro Porque tocó en Adrián Peral En el golpeo de Dani Albiar Y la pelota Para Alberto Flores Hay que ir para arriba La tiene Manu Bueno Vamos a dar ese pasito Adelante Sale Empuja de Santis Juega con Carlos Álvarez Ahora en banda Carlos Álvarez Que juega atrás Con Xavi Sintes Quedan 10 Más el alargue Hay que ir a por el partido Hay que ganar El empate No nos vale Aunque estemos ahí Todavía en la pelea Pero hay que sumar de 3 Después del empate La semana pasada Ante el recreativo Granada La tiene Manu Bueno Se ofrece Carlos Álvarez Aparece Carlos Álvarez Bueno el balón a Valentino Que sube por la derecha Valentino Pone el centro raso No va a llegar Isaac La tiene Ahí bien Xavi Sintes Bien Xavi Sintes Ganando esa pelota Isaac al final Estorbo le agarra a Carlos Álvarez Cuidado que sale Diego Iglesias Con la pelota controlada Bien Manu Bueno Que partido está haciendo Manu Bueno Que inteligente las coberturas Siempre bien posicionado El balón para Valentino Que no están fuera de juego Se la pide Isaac Juega con él La tiene Isaac Sube también Valentino Que le quedan fuerzas Juega con Carlos Álvarez Vamos a ver que inventa Ahí Carlos El cambio de ritmo Encuentra Nacho Quintana Con la pelota El balón ¡Qué lástima! Buscaba Valentino Pero Jack a Providencial Ahora intercambio de golpes En idas y vueltas Se frena Jan Y juega con Carlos Nueve más en la larga Empate a uno En el estadio Jesús Nava La tiene Saldaña Juega con Carlos Carlos Se frena Presiona Diego Talaverón El balón arriba No hay nada Que siga el juego Metió el cuerpo Diego Talaverón La tiene Manu Bueno Manu Bueno Que avanza La pide Esta Diego Talaverón Se le va el control Dios mío Si la controla Se quedaba de cara Se la deja A Nacho Quintana Que bueno fue el balón De Manu Bueno Pero no controló La pelota Adrián Peral Tiene buen golpeo Le pega Adrián Peral Fuera Ese golpeo seco De Adrián Peral A pie parado Lorenzo Primer intento De esta segunda parte Ha pegado muy bien Si se le pega muy bien Adrián Peral Con una fola seca Y era peligroso La verdad que hay que pegarle Al balón Adrián Peral Tiene un golpeo Un disparo Y a pie parado Que le ha pegado A la pelota Y si va a portería Ni la huele El guardameta Ahí está el golpeo De Saldaña Xavi Sintes Bien anticipándose El balón para Isaac Va a realizar otro cambio Pepa Aguilar Bien Valentino Con el pecho Llegando a esa pelota La pone arriba Ahora Diego Talaverón No es bueno el golpeo Ahí intentó De primera jugar Cuidado con Yaka Que se mete hasta adentro El balón a Dani Albiar Le pega Tapona En defensa La tiene Nacho Pais Que le puede pegar Nacho Pais Bien taponando Adrián Peral Le viene la pelota Faltada Faltada El empujón claro De Antonio Sánchez Sobre Diego Talaverón Y ahora el desplazamiento Con Amarilla Otro que tiene Amarilla El desplazamiento Tiene Amarilla Tiene Amarilla Señor colegiado Lo pide tranquilidad Y lo llama Para advertirlo Que no lo haga más Claro Si ya lo sabemos Que eso no se puede hacer Eso es traje A ellos el empate Le viene muy bien El empate Yo sumar otra vez Que ellos tienen Juntos Perderse Y se meterían en el lío Mira Isaac Que sale ahora Con potencia Juega con Nacho Quintana Falta Vaya falta Dice que no Para mí la hubo Dede Pedro Que sonría ahora Porque no le pitó la falta Le dio Le dio Le dio en el tobillo Cuidado con la salida Ahora Dani Albiar Que encuentra de Pedro Ahí se marcha de Valentino Cuidado de Pedro Que se va a meter Que se va a meter a esta línea De fondo El pase de la muerte Y fuera Dios mío La que he tenido A Jan La ha tenido En el segundo palo La ha tenido El Cartagena B Pues ahí podía haber sido Uf Brutal A ver si ahora Ahora es cuando tenemos Que ganar el partido Porque ahí nos han perdonado Bien la vida Y otra vez Ha sido la misma La misma Pero desde la otra banda La otra fue por la derecha Y otra vez por la izquierda Es que hay que estar más atento Tiene la pelota Manu Bueno Vamos chavales Quedan seis Más el alargue Va a realizar el último cambio Pepe Aguilar Se queda corto El desplazamiento El cambio de banda De Manu Bueno El balón Que no lo tiene El Sevilla Atlético Dani Albiar Se intenta llevar la pelota Sale Leo de su zona Tocando el balón Con la punterita Va a entrar al terreno De juego Ailón en este caso Y ahora vamos a ver Quien deja el terreno Con saque de banda Para el Sevilla Atlético Y el árbitro dice Que espere Para sacar Podría ser En este caso Diego Iglesias Si Se marcha Diego Iglesias Y entra al terreno De juego En este caso Con el 10 Ailón Que entra al campo Ahí está El último cambio Que realiza Pepe Aguilar Todavía le quedan Dos Y una ventana Antonio Hidalgo Calientan Ramón Oso Y Darío Saca ya de banda Cuatro Dará el colegiado Seguramente ¿No Lorenzo? Sí Sí, más o menos Tiene la pelota Xavi Sinte Juega con Valentino Este con Nacho Quintana Ellos están ahora Ellos están ahora con las líneas Muy juntitas Están defendiendo bien El balón para Diego Talaverón Vamos que está fresco La tiene Diego Talaverón El cambio de ritmo Le mete el cuerpo de Santis Diego Talaverón El centro con la derecha Antonio Sánchez despeja Ahora Sergi Monteverde Con la derecha Hay que meter al Cartagena Bien su campo Sergio Se equivoca en la entrega Pero la recupera Bien Sergio Martínez Y juega En este caso Con Valentino Hablando el banquillo Para ver qué Decisión toman Tiene la pelota Adrián Peral Juega con Xavi Sintes Se ha venido ahora Nacho Quintana a la derecha Y Carlos Álvarez Más metido por dentro Quedan cuatro minutos Más en la larga Leo que juega con Sergio La controla La pide Adrián Peral Sigue con la pelota Sergio Juega con Manu Bueno Toca y toca el Sevilla Atlético Cambia el juego por completo Encuentra Nacho Quintana Bueno el control Vamos Nacho Que tú tienes calidad Ahí está Nacho Quintana Saque de esquina Saque de esquina Un gol ahora sería clave Ganar este partido Sería fundamental Se la deja Carlos Álvarez Suben las torres Suben los que van bien Por arriba Ahí está Xavi Sintes Está Leo Está Valentino También está Adrián Peral Vamos Carlos Que bien sería Que bueno marcar ahora Ahí está el golpeo de Carlos No va a llegar Xavi Sintes Despeja de Santis En el primer palo La pelota Le mete el cuerpo No hay falta Bien, bien, bien Carlos Álvarez La pierde, la pierde, la pierde Carlos Álvarez Ahí llega Sergio Contundente La pelota se ha marchado Fuera Saque de banda para El Cartagena B Va a entrar Oso En el terreno de juego Lo más ofensivo Ahí Nacho Quintana La presión Llegó tarde Y falta en este caso Sobre Yaka Tres más en la larga Lorenzo Pues una pena Porque la segunda parte No había pasado nada A ellos tampoco Han encontrado el empate Y vamos a ver Si ahora hay No digo un milagro Pero bueno Una jugada o algo Y podemos ganar el partido Cuidado con Ayam Bien atento Alberto Flores Balón para el Sevilla Atlético Va a entrar Oso Al terreno de juego Saca ya con Valentino Le pide a Manu Bueno Que venga a la corta La tiene Manu Bueno Y juega En este caso Con Xavi Sintes Avanza Leo Con la pelota controlada Juega con Adrián Peral Sigue con el balón Adrián Peral Uf Ahí ha tocado la pelota De Santis La tiene Valentino La pide Nacho Quintana Juega con él Vamos Ahí también está Carlos Álvarez Vamos Nacho Quintana Que tú estás fresco Que bien se mete Se va a meter hasta adentro Se va a meter hasta adentro Y no Ha caído Lorenzo Lorenzo Dice que no No sé Se ha trastabillado Se tenía que haber caído Un poco antes Algún toquecito El segundo jugador Algún toquecito Lo ha dado Pero Cambio ofensivo Se marcha Leo Y va a entrar Oso Se coloca Sergio De central zurdo Y va a entrar Oso Al terreno de juego Ahí vemos la jugada Que bien rápido Se va Si la ha tocado La ha tocado un poquito Lo que pasa es que Si no te caes O te caes al rato Es muy difícil Presionar al Sevilla Atlético Que lástima Tocó el balón En Adrián Peral Se la lleva Ahí on El balón Ahí contundente Vamos Oso Que está fresco Sale Oso Por banda izquierda Se frena Oso con la pelota Se hace un lío No se marcha Sí Dice que salió el balón Y ahora es para el Cartagena Ve Queda un minuto más El alargue Cuatro dará Lorenzo el colegiado Sí Yo no creo que de más Bien metiendo el pie Sergio La tiene Carlos Álvarez Vaya el pisotón Ley de la ventaja Que sigue al juego Nacho Quintana Buscando Isaac No supera Antonio Sánchez El balón lo tiene El Cartagena Ve Tiene la pelota Busca la espalda De Oso La gana Cuidado con Ayán Que va a llegar Pone el pase atrás Hay que despejar ese balón Xavi Sintes Que sale con la pelota controlada Manu Bueno Dios mío Que le ha regalado Manu Para la Que está solo Como la una Y la pierde el Sevilla Atlético Ahora mismo Un balón es oro La tiene el Cartagena Ve Dani Albiar Juega con De Santis Este con Nacho Pais A ellos le viene de maravillas El empate A nosotros no El centro de Carlos Salaria Despeja a Nacho Xavi Sintes Despeja a Nacho Quintana Ese balón Diego Talaverón Que va a intentar llegar Y va a presionar a Monteverde No ha salido No ha salido la pelota Le ha soltado Vaya codazo Le ha soltado Vaya codazo Le ha soltado Dice el asistente Que no Que sigue el juego El asistente No da una Y amarilla Carlos Álvarez Amarilla Carlos Álvarez Que tampoco estará En este caso Con el Mar Menor Ni he visto el cartelón Lorenzo Lo ha enseñado Pepe Díaz Cuatro Como yo decía Porque estaba pendiente Del asistente Vaya codazo Que le ha soltado A Diego Talaverón Y el asistente Ha dicho No, no pite nada Por el pinganillo Y la amarilla Carlos Álvarez Valentino Manu Bueno Y Carlos Álvarez No podrán estar La semana que viene Pero recuperamos A Hormigo Y a Y a otro central Al lateral Bueno, no sé cómo está En este caso Nuestro lateral izquierdo Que se retiró Como bestia Y el balón ahora para Ellos están mirando El reloj Y otra vez Porque el empate A ellos Le da vida Tiene la pelota El Cartagena Vea Todo esto se ha cumplido Ya un minuto Lorenzo Sí Del tiempo de alargue Antonio Sánchez Ahí Oson Tareas defensivas Recupera la pelota Vamos a ver Oso La pierde La pierde El pie abajo No ha salido el balón Se la queda No pita nada Cuidado con Ayán Que se va a meter hasta dentro Dios mío Ayán El pase de la muerte Alberto Flores Alberto Flores Dios mío Qué sufrimiento El balón a Nacho Quintana Vamos a ver Si tiene una contra Si tiene una contra El Sevilla Atlético Ahí está De Pedro pegado A él Vaya patada Vaya patada De Dani Alviar Pero Y ahora no hay amarilla Y ahora no hay amarilla Si ha ido abajo Igual Sergi Monteverde Que se duele Que tiene calambres Igual ha ido abajo Lorenzo con todo Pero ha pitado Solo la falta Que tampoco nos conviene Que pare mucho el juego Porque necesitamos ganar La va a poner arriba Alberto Flores Empate a uno En el estadio Jesús Navas Ahí está el golpeo Buscando a Nacho Quintana Que la baja con el pecho Ahí le mete el cuerpo De Pedro Le ha hecho falta Le ha hecho falta El balón de Valentino Arriba Toca con la cabeza La va a presionar Ahí Diego Talaverón Ahora como Sergi Monteverde No puede más Nacho Pais Ha colocado de central Y se ha quedado En este caso Por delante Sergi Monteverde La baja Oso Con calidad Sigue con la pelota Oso Intentó jugar con Carlos Álvarez La tiene Adrián Peral Solo Nacho Quintana Quedan dos minutos Va a poner el centro al área Pasada al segundo palo Isaac no va a llegar No va a llegar Pero sí Va a conseguir meter el balón En el campo No llegaba el remate Vamos a ver Isaac Juega con Sergio Este con Adrián Peral Cuidado que viene de Santis Nadie le habló Y lo vimos todo el mundo Dios mío Hay que hablar Hay que hablar Porque Adrián Peral Estaba colocándose la pelota Para el disparo Ellos no quieren saber Ya nada del ataque A Jan intenta marchar Si falta Falta De Adrián Peral Y sacó rápido Sergio Martínez abajo Y otra falta que pita el colegiado Dicen desde el barquillo del Cartagena B Que no saquen rápido Que paren Que el empate Para ellos es gloria Para el Sevilla Atlético Todo lo contrario Porque aquí se va a perder Prácticamente lo que queda De partido Perdona Dieron tres No cuatro Pues aquí se termina esto Lorenzo Esto se termina aquí Con este Balón al área Prefiere sacar en corto Porque ellos de momento El empate Lo que te decía Pero cuidado Cuidado que la tiene de Santis Pone el centro al área Se frena Y llega Alberto Flores Que se queda con la pelota Va a sacar rápido Buscando a Isaac También a Diego Talaverón Uy que control de Isaac Pero no se puede quedar Con la pelota Y final Final del partido En el estadio Jesús Navas Empate a uno Muertos los jugadores En el terreno del juego Sobre todo los del Cartagena B Pues Lorenzo Con la dinámica Que tenía el equipo La importancia del partido Era importantísimo Sabor Agridulce Por cara Si acaban los partidos Que están al borde De acabar todos Es que te pones A cuatro de la promoción Y a cinco Del defenso Perdón De la salvación Es verdad que quedan Veintiún puntos Pero la cosa se complica más Quedan siete jornadas Se complica más la cosa Final del partido En la segunda parte No ha pasado nada Lo más importante Sí para el filial Del Cartagena Que ha sido igualar El partido en el setenta y tres Y el lanzamiento De Adrián Peral En el ochenta y dos Lo que ha tenido En esta segunda parte El Sevilla Atlético Que cuando tenía el partido Controlado El único error puntual Ahí lo aprovechó El contrario El Cartagena B Que para ellos El punto es positivo Para el Sevilla Atlético Todo lo contrario Y a pensar en el mar menor Las bajas de Valentino Manu Bueno Y Carlos Álvarez Que vieron la quinta Y la décima En el caso de Carlos Álvarez Y el próximo El recreativo de Huelva Aquí En el estadio Jesús Navas El domingo de Resurrección A las doce De la mañana Estaba preguntando antes Por el Sí Por el lateral Por Pablo Pérez Que el otro día Se fue con la tarjeta Pero también tenía molestias Debe de estar Te decía que saludamos A nuestro compañero Manuel González Ahí De Canal Sur Hombre Un abrazo de mi parte Que nos conocimos Uno de los grandes Que es otro fiel Siempre de la cantera Y del Sevilla Atlético Que Ha seguido el partido Y Lo que te decía Pensar en el mar menor Que será una salida Complicadísima Con esas bajas importantes Por sanción Y después el recreativo De Huelva El domingo de Resurrección A las doce De la mañana Un partido que Como decíamos nosotros Lo tenía controlado Y claro El 1-0 Estaba siempre ahí En el alambre Y cualquier momento puntual Del partido Se te podía escapar Y al final Un punto para cada equipo Y la jornada Que era importantísima Pues no la aprovecha En este caso Van acabando Los partidos Juanra Se dio lo que queríamos No en nuestro campo Pero sí en Vélez Vélez 1 Polideportivo Ejido 1 También acabó El Juventud de Terremolinos 0 Antequera 2 Estamos también pendientes De ese mancharreal 0 Cádiz 1 Pero ahora un golito Ahora del mancharreal Podría alegrarnos Un poquito la tarde Esos dos tienen que venir aquí Vélez y mancharreal Pero hoy era el partido Pero es que el Sevilla Ya con este empate Se está quedando ya Sin posibilidad Casi de fallo Así es Vito Vito ler Vito ¿Vito Vito 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 ¡Gracias!